Pasame el termito, papá. ¿Dónde está el control? Ah, ahí está. Lo voy a apagar porque ya hace un calor. Ahora lo que tenemos que hacer es... ¿Vos tenés ahí para...? Ah, ¿te trajiste azúcar? Bueno, el azúcar es malísimo. No tenés que tomar azúcar. Ahora lo que tenemos que hacer es preguntarle a la gente a ver si se escucha bien el micrófono tuyo, el mío, ¿viste? Porque siempre hay un problema que se hace eco o alguien se murió, ¿viste? Que siempre pasa algo malo. ¿Te trajiste la tega? Uh, no, boludo, me recagaste. Yo la traigo. ¿La traigo? Sí, anda, por favor. Ahí está empezando a entrar la gente. ¿Qué te pasó? No, no, no. Pará, loro, ya hay volvé. Anda tranquilo, amigo. No da foco, Lossi. Anda tranquilo, guacho. Búscala tranquilo que acá te vamos a estar esperando. Somos tu familia nosotros, amigo. No te hagas, amigo. No te hagas nada, amigo. Anda tranquilo, perro. Anda tranquilo. Esto está frío, amigo. ¿Qué me trajiste? Esto está frío. Esto está frío. ¿Se escucha? No sé. A ver. Gente, ¿se escucha? Habla en tu micrófono, nene chiquito. ¿Se escucha? Tampoco para hacer así. ¿Estamos bien los dos de volumen? Sí. Listo, está todo bien, entonces. Bueno, seguime contando cómo fue el tema ese que te encontraste un perro y después lo vendiste y lo hiciste plata y te compraste, dame, y te compraste un par de zapatillas. ¿Cómo fue eso? Ah, me encontré un perrito en la calle y agarré, aproveché, me persiguió el dueño, pero me recapé, amigo, sabés que yo no tengo piedad a nadie, loco. Yo agarré, me capé y terminé vendiendo el perro a una pibita que quería un perro. Bueno, me compré un par de zapatillas adidas, me compré. Al toque, amigo. No, con la derecha. Al toque, amigo. Vos sos de lo bueno, este chabón sabe, amigo. Este chabón sabe, este chabón sabe. Ey, amigo, les quiero contar algo. Como pueden ver, bueno, primero estamos, este vamos a sacarlo de acá del medio porque es un pijazo. Se tapa todo. Como pueden ver, estoy acompañado de quien sería mi sobrino más chico, que va a estar un rato nomás, ahora hasta que venga la madre a buscarlo. Y acá está mi sobrino del medio, que vendría a ser el que está en el medio. No es el más grande, pero tampoco es el más chico. No estoy en el medio. ¿Está en el medio, chabón? Él lo está diciendo, ¿está en el medio? Más o menos. Y este es mi sobrino más chiquito que está re loco, pobre, siempre. ¿Querés decir algo? ¡No estaba en el reloj! Son todos unos loji, loco, decilo. ¿Para qué nada vos? ¿Qué puede a mí me decís loji? ¿Por qué? ¿A él? ¿Qué, yo qué te hice? Loco, nosotros somos tu familia, arrepentiste de lo que está diciendo. ¡Loro! ¡Loro me dice lo que me va, loco, este gato! No valora la familia, no valora lo que somos de su camada, amigo. Bueno, estamos entonces, nosotros vinimos un rato a hacer este string. Quiero explicar algo. Hola, hola, hola a todos. Hola, hola, hola. Estoy saludando. Hola, 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 hola. Hola, Mati, mandame un saludo. Hola, saludo, saludo. Besitos, besos, besos. ¿Cómo están? Quería contar algo. El pibe dólar sigue invicto en la guerra de las membresías, porque al final el otro día hablamos por Instagram, por Instagram, hablamos acá por el coso, y el chabón me explicó cómo fue la secuencia, entonces no lo puedo sacar del invicto. Pero lo que sí me dijo es que no va a seguir viniendo a participar de la guerra de las membresías, así que gracias, Flukey, Mati Niñero, sí, estamos hoy niñereando. Así que me explicó el pibe dólar que no va a poder seguir viniendo, porque, bueno, básicamente ustedes no lo saben, pero yo sí, pero amigo, el pibe dólar es... ¿Pidó que no cuente nada? No, 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 no sea boludo. El pibe dólar, amigo, el tema de la deuda, nada, ya lo arreglamos todo, o sea, la deuda está, pero digamos que con el pibe dólar lo supimos suplir, o sea... ¿Comentar puede igual? ¿Puede entrar, comentar? Sí, él siempre está en los streams, puede entrar, comentar, pero me dijo que no va a participar más porque nadie lo sabía esto y yo tampoco, y tampoco lo voy a contar porque me pidió, por favor, que no cuente nada, pero finalmente era una persona muy importante, o sea, no era un chaboncito cualquiera, era una persona muy importante realmente, es lo único que voy a decir porque me pidió absoluto anonimato, pero realmente era una persona muy importante y me dijo, este tiempo estuve en el stream porque estaba medio aburrido, estaba medio al pedo, pero ahora voy a volver a mis tareas y no voy a estar tan pendiente del stream porque no puedo, me encantaría, pero no puedo. Así que me dijo, cada tanto por ahí voy a aparecer, pero no voy a seguir jugando la guerra a las membresías ni nada. Entonces, ¿qué pasa? La guerra a las membresías está en cero. Como pueden ver acá, él sigue de invicto porque, claro, claramente fue el último que ganó. Pero quiero decirle a ustedes que si hoy se arma guerra a las membresías, ya lo van a poder desbancar tranquilamente y ponerse en el primer lugar porque él ya dijo que por lo menos lo que es guerra a las membresías ya no va a seguir jugando porque está ocupado con sus cosas y que por ahí si aparece en algún stream o algo va a estar un ratito y nada más, pero no se va a poder quedar jugando. Así que nada, lo del Pidolar fue realmente una cosa muy increíble. De hecho, les voy a contar cómo fue una secuencia. Igual no se aprovechen los angatos, no lo estén rebardeando en el chat porque, pobrecito, no, mejor no veo. Me parece, esto pasa cuando vos traes un nenito a un stream y el chabón no sabe qué tiene que decir y qué no. No, vos no digas nada, vos mantenete en tu lugar, vos si yo te hago un guiño con el ojo, te digo alguna cosa, esperá, vos ahí hablá. Pero no digas cosas del Pidolar, vos no digas nada porque el Pidolar es amigo mío y es una cosa nuestra. Porque si se te escapa un dato o algo, me van a cagar a trompada a mí y no tengo ganas. Entonces vos, si yo te digo por abajo, hablá de... Y bueno, pero si vos, y cuando me mirás y no, y entonces ahí es eso, ¿entendés? Pero lo que yo te quiero decir para que vos entiendas es, no, cuando vos, no hay... ¿Vos me estás callando a mí? Yo te estoy viendo que cerré ese lorto. ¿Vos estás seguro de lo que me estás diciendo? A mí me parece que si vos me estás faltando el respeto en este momento delante de toda mi gente, te vas a comer una terrible puñeta. Vos, a mí me estás faltando el respeto diciéndome que me calle, lorto. ¿Vos me estás diciendo a mí en este preciso momento que vos sos más piola que yo? Hace tiempo que te lo digo, ¿eh? Hace tiempo. ¿Vos querés que nosotros hagamos una encuesta en el chat a ver quién es más piola? Dale. Vamos a una encuesta. No, no, porque... No, 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 no. Porque así es como después se te paran de mano. ¡Eh! ¡Cerrá el lorto, amigo! Voy a poner una encuesta, loco, a ver quién es más piola entre este chabón y yo. ¿Entendés? Y ustedes van a decir. Acuérdense bien, loco. A quien todos los días lo van a ver en el este. No lo voten porque si no son regatos. Porque este gato... Este gato viene hoy. Yo vengo siempre, guacho. No se la olviden esa. Los que lo votan son regarcas. Vos... Ey, no hace falta que hagas así porque se escucha bien, boludo. Yo te voy a iniciar una encuesta. A ver. A ver quién es más piola. Voy a poner yo, obvio. Y voy a poner el indio, todo junto, así. Listo. ¡Pum! Listo. Encuesta, amigo. Encuesta. Ahí está. Le quiero mandar un saludo a Jerex. Gracias por la donación, amigo. Un saludo con la voz del dedo para Jeremías. Jeremías, un saludito, Bebote. Gracias por eso, 20 pesitos. Te agradezco, bebito. Y le quiero agradecer también a Tomás Martínez, a Tommy. ¿Qué haces Tommy? Saludame a Tommy, por favor, amigo. Un saludo para vos, capo. Un saludo para Tommy, loco. Está bien, amigo, no tenés que llorar acá a ver que pasa algo. No te pongás mal. ¿Qué te pasa? No, no me hagas frente. No me hagas frente. Loco, si ustedes lloran, yo lloro, amigo. Amigo, tiene más fuerza que vos, Nano. No, pará, boludo. Me rompió la cabeza este chavo, boludo. Tiene un pedazo de ladrillo en la frente. Terrible. Tommy Martínez dice, me quedé pensando en los premios para la guerra. El segundo puesto podría ser algo como un like tuyo o comentario en el Insta y el segundo puesto no sé. Bueno, yo pensé lo mismo, amigo. Uf, amigo, me rompiste la frente mal, amigo. Mirá que yo suelo caerme al piso cuando vengo re mamado, re drogado de la joda que hacemos con los pibes. Y nunca me quedo así la frente. Jamás en la vida. Amigo, yo pensé también en lo mismo. Pensé, primer puesto, obviamente, estar en el cinturón de campeón acá, en este escudito, obviamente, en pantalla en todos los streams. Segundo puesto, podemos hacer un saludo personalizado por Instagram mío. O sea, charlas conmigo un rato, te mando un saludo personalizado, ponle, vos me decís, quiero que me mandes un saludo para mi mamá, mi papá, mi hermana, mi prima, con la voz del Devon. Y yo te lo hago, es el segundo puesto. Y tercer puesto. Eso es lo que estoy leyendo yo, Cabeza de Pingo. Y el tercer puesto puede ser. Sí, el tercer puesto, un like en Instagram. Porque el tercer puesto generalmente no mete tanta membresía al tercer puesto. Así que hoy vamos a hacer esos. Hacemos esos premios. Primer puesto, salís acá, acá, como el campeón. Segundo puesto, un saludo personalizado con la voz del personaje que vos quieras por Instagram. Y tercer puesto, un likeazo en la foto que vos quieras. Ahí está. Gracias, Tommy. Gracias por la idea. Me resirvió, perrito. Acá se hizo un miembro... Wactor hizo un saludo para Morrongo. Mati, te quiero. Sos cine. Gracias, bro. Me gustaría que me digas eso si escuchaste el audiolibro. Espero que lo hayas escuchado, porque realmente... Es esta voz. Ey, vos lo escuchaste. Decí la verdad. Posta, amigo, yo... Bueno, voy a... No voy a contar nada. No voy a pomerar nada. O sea, no... No, no... O sea, no spoilees ninguna, pero decilo que te pareció a vos. O sea, no me spoilees el final, nada, pero decilo que te pareció a vos. Ey, pero tenés cuidado de lo que decís porque te voy a romper la boca delante de todo. Yo lo único que digo es que este es un loro. Voy a decir que el audiolibro tiene una sorpresa. Una sorpresa. No, no, para afuera, hablando en serio como personas normales, yo ahora le voy a pedir a Gastón que te pida disculpas, que no te falte el respeto, pero quiero... Yo no le voy a pedir disculpas a nadie, amigo. No, no, pará, loco. ¿Vos te querés que te podés defender solo? Sí. Escuchá lo que te digo. Lo único que te pido, amigo, la posta... Yo te pasé el audiolibro. Flama, flama. Sí, ey, no porque yo sea tu tío. No, posta, flama, flama. A mí me gustó la parte de la... Decíla, decíla, decíla. Un pequeño spoiler, decílo. Una parte en la que Big Papa... Sí, dale, dale, dale. Sin miedo, mandale. Una Big Papa... Sin miedo, lado S. No sabe lo que es. Dale, dale. ¿Dani? Dale. ¿Puedo? Sí, sí, eso, decílo. Hay una parte en la que Big Papa, no sé si la conocen, el chabón agarraba, se apuntaba con el arma y se disparaba solo el pelotudo, persiguiendo a otro. Exacto. Es una escena que Big Papa persigue al gángster enemigo, digamos, líder de la otra banda y se termina... Se posiciona todo. Se posiciona todo para disparar, se escucha un disparo terrible, hay un silencio y de repente se había detonado la cara el mismo porque disparó con el arma al revés, ¿entendés? Pero bueno, no vamos a contar más de eso, yo quiero saber qué te pareció, ¿te metiste en la historia y te quedaste ahí flasheando? Yo me quería dormir, amigo, pero me quedaba... Estaba flama, posta, no me podía dormir, amigo, era las 4 de la mañana y yo seguía mirándolo. O sea, ¿te sumergiste en la historia? Claro. Gracias, amigo. ¿Y a vos qué te pareció el audiolibro? Sí, yo tenía clase, boludo. ¡Muy bueno! Bueno, pero escuchá, le rompés a la gente, le rompés el oído, amigo, si vos gritás acá. Imagínate alguien con la auricula. Yo tengo un tímpano roto, amigo. Está bien, amigo, de chiquito que tenés el tímpano perforado, pero no por eso vos le tenés que romper el tímpano a la gente, ¿me entendés? Hola. Se metió una tira. Bueno, entonces es eso, eso se lo estábamos diciendo que me dijo Soscine, si escuchás el audiolibro y me decís eso, ahí te lo voy a creer, pero así por decírmelo así nomás, no, así porque si no, no te quiero tapar más, boludo, te estoy tapando mucho. Pará, acá tenemos a nuestro amigo Bruno, que arranca la guerra de las membresías con cinco membresías, así que vamos a anotar a Brunito como el primer participante. Se está picando, se está picando. Un aplauso, 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 un aplauso para Bruno, un aplauso para Bruno que es el primero que empieza la guerra de las membresías, aplauso para Bruno. Un aplauso. Dijito, un aplauso. Ahí está, muy bueno ese chiste, brother. Arre que está hace como 50 años, Bruno. Bruno, más viejo que mi abuelo, boludo. Pará, loco. Bruno, porque yo voy a romper la boca delante de todo el público, calmate. Cinco M. No, pará, agarro, tratiza, porque mirá lo que es esto, bro. Sí, amigo. Ya no puedo más, ya no puedo más. Esperá, cabrón, la bolsita, esta bolsita, ¿cómo te crees que esto es tiza? ¿Esto sabés cómo se pica? Eso lo aplastás, amigo, eso lo aplastás y con eso te pasás toda la noche re bien, amigo. Eh, amigo, no hagas apología a lo que no tenés que hacer apología. ¿Qué onda, bueno? Te van a afundar el video si decís eso, pedazos de dosis. Pará, pará, pará que me estoy pasando, gente. Ciclops, bonic, vendemos bread gratis, dice. Vendemos pan gratis. No sé qué quiere decir eso, Rey. Tratá de ponerme un poco en contexto, porque la verdad que no estaría entendiendo bien lo que quisiste decir. Y mi sobrino, ¿vos entendiste lo que quiso decir? Más o menos. No, para mí que no entendiste nada. Sí, entendí. Te está haciendo el capo. No, sí, te juro que entendí un poco. Yo nunca entiendo nada. Listo, loco, este está re loco. Este chabón nunca tiene nada, está siempre refumado. Bueno, pará, bonic, dice, Mati, ¿cómo andamos? ¿Qué hace, papito? Acá andamos con los pibes un rato. Este Danielcito, el Terrible, en un ratito ya se va porque viene a buscarle a la madre, pero este se queda porque vino entrevistado. Acá, este se queda porque vino entrevistado. Este que está acá, este que está acá se queda porque vino entrevistado. Y también es un loro. Tenemos la encuestita, Rey. La encuestita dice que el más piola por un 61% por ahora soy yo. La voy a dejar un rato más, la encuestita, como para no ser... Son re loro, voten, loro. Para no ser injusto con vos. La voy a dejar un rato más. Pero la verdad que por ahora lo que se viene viendo es que acá el más por unga soy yo. Lo lamento, no te la quiero tirar así, pero es así. Son re loro, voten. Bueno, me pareció lo del videolibro. A los que lo compraron. Pero pará, está bien tu pregunta, pero que la gente, no todos lo escucharon, ¿entendés? No, no soy yo, no soy yo. Sí, Robertito. Claro, está bien, pero ahora ellos nos van a contar qué le parece. Amigo, si vos me volvés a mirar así, te voy a tener que romper la boca delante de todo. Corta. ¡Corta! No, amigo, ¿se escuchó un eco? Te estaba escapando de la situación, amigo. Porque el chabón me tiene miedo, me tiene el respeto. ¡Que te voy a tener miedo, si sos reloj! Amigo, acá el único loj hizo vos que lo único que hace es gritar en el micrófono. Ya de acá la gente te escucha, no hace falta que grite ahí. Amigo, me están preguntando si soy indio. No, yo no soy indio, yo soy el vecino al lado que me confundí de casa. No, 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 él es el vecino al lado que siempre se confunde de casa y lo traje al stream. Y él tampoco es mi sobrino. Claro, yo soy Daniel. Él es Daniel, el del enfrente. Claro. Ninguno de mis sobrinos son amigos, son nenes del barrio. Claro. Pará, pará. Uh, se reactivó la guerra a las membresías, boludo. Se ve que se quieren llevar el... El primer puesto. El primer puesto. Tenemos 20 membresías de Kane Smoke. Kane Smoke, 20 membresías con la poronga bien dura diciendo, soy yo, Kane Smoke, el verdadero campeón que vengo a demostrar que voy a llevarme el cinturón y el primer puesto en esta guerra de membresías. Así que Kane Smoke, ya te anoto, Rey. Vamos a poner acá, mirá. Yo te enseñé a escribir. La K. Harry Kane. La N. Sí, pongo, amigo, te pongo Kane. Por calta baja pone todo. 20 membres para vos, Rey. Quiero avisar algo para toda la gente. Quiero avisar algo para toda la gente, perro. No, lo reportearon al fin. ¿A quién? Indios igual a Santino, pero sin la paleta. No. No, amigo, pará. ¿Cómo van a decir eso? No, pobre Santino. Pero cuando el chabón se entere lo que dijeron, se va a recalentar. Y la culpa la vas a tener vos por gil de mierda. Claro. Y bueno, no es mi culpa, amigo. ¿Cómo no va a ser tu culpa, amigo, si vos lo leíste? ¿Lo hubieses pasado de largo? ¡No me decías que grito en el micrófono! Tenés razón, amigo. Tranquilizáte, porque rompé la boca delante de toda la gente. ¿Vos querés que la gente vea cómo te chocolatea toda la boca? No tienen ganas de ver eso, amigo. No, no. ¡Oh, los rimbocos! Uy, yo. Pará, loco. Pará, un toque, amigo. ¿Cómo vas a arrebatar así? No lo arrebató la nada. Porque está reloj. Sí. Escuchá, pará, calmate, amigo. ¿Cuántas le diste a este, boludo? Una banda tomó. Escuchá. Ey, te quiero decir algo. Te banco, Daniel. Te pone nadie. Te quiere la gente, boludo. Te banco, Daniel. Allá. Manu. Manu. Te banco, Daniel. Ay, pedazo de ceguera. Te banco, Daniel. Manu, dice. Ahí, Manu. Sabé, ¿eh? Sí. Sí, sí, boludo. Ah, bueno, boludo, claro. Escuchá lo que te digo. Pará. El niño tiene una pinta. Ricky, ¿nunca se te ocurrió hacer un batime el café en vivo y poder pagar una entrada para ir a verte a vos llegando? Y Tommy, sería un regolazo, pero para eso habría que alquilar un teatro, habría que hacer una re jugada, boludo. Pero estaría re piola. Pero sí, se podría alquilar un teatro. Pasa que habría que alquilar uno en Buenos Aires para que la mayoría pueda ir. Claro. Escuchá, me pará. Quiero decirte algo, boludo. Si vos ves un comentario donde bardean a tu hermano, no lo leas, boludo, ¿me entendés? Porque ahora el pibe, tu hermano, y más... No, porque yo meto picante. ¿Eh? Yo meto picante a la situación. O sea que era mentira. No, no era mentira. Estaba bien, pero yo quiero picarla. ¿Y en qué sentido la vas a picar? Quiero meterle, quiero meterle, quiero... Pero amigo, parecés un falopero que está re loco por tomar y quiero meterle, quiero meterle, ya entendimos. ¿Pero qué querés decir? Explicá, ¿qué es quiero meterle? La quiero picantear. La querés picantear. La quiero picantear. ¿Pero qué tiene que ver con lo que vos acababas de leer ahí que no lo tendrías que haber leído? Grande indio, te ponés. Pero ya le dijimos que él no es indio, no es indio. No, no, yo soy un vecino de al lado, loco. Amigo, yo te juro que te voy a cruzar una piña si me volví a mirar así. Te juro que te voy a cruzar una... Tú te apedalo, sí. Ah, ¿vos me estás pidiendo que yo te cruce un arrebato? Dale. ¿Vos me estás pidiendo que yo te cruce un arrebato? ¿Vos me estás pidiendo que yo te cruce un arrebato? Sí. Más vale que te sentes, amigo, porque yo te llevo a cruzar un arrebato y no te queda un diente en toda la boca. ¡Cruzármelo! ¡No te voy a cruzar nada, guacho! ¡Sentate ahí, te dije! ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? Soy reloji. ¡Vos sos reloji! No, pará que... No, te va a quedar la frente re dura, amigo. Ey, amigo. Ey, pará. Escuchá. Escuchá, perro. Escuchá lo que te voy a decir. Santino. Yo pensé lo mismo, yo pensé lo mismo. ¡Sos un gato de mierda! ¿Por qué te conozco de chiquito? Que te comía la verga cuando eras un guachín atrevido. Te cogían en el colegio por Gil. El rat de Santino, no importa, no importa. Escuchá, quiero decir esto. Quiero decir esto. Ya está, a mí me saca de risa con esta gilada, boludo. Ey, boludo. Yo te quiero decir esto. Tu hermano... Escuchá, perro. No me estás mirando la escuela, seguro. Escuchá, amigo. Tu hermano lo va a ver más tarde al stream. Porque están ustedes y lo va a querer ver. Entonces, si vos ves que lo bardean, no lo lea, pobrecito. Porque él después va a decir, me están diciendo paletón. Y ustedes no sean malos tampoco en bardear a Santino. Que después yo lo invito, boludo, y a ustedes les gusta que venga. No sean malos, boludo. Porque el chabón los requiere a ustedes. Acuérdense que de chiquito el loco siempre está conmigo en YouTube y en los strings. No, bardean, porque después se la meten con él. No, no, pará. ¿A Santino? Ey, quería decir algo. ¿Qué? Escuchá, pará. Otra cosa que iba a contar recién. ¿No saben lo que compré para la guerra de las membresías? Llega el lunes. Compré, compré. Una pizarra blanca, zarpada. Enorme. Que la vamos a colgar allá atrás y voy a poner una cámara aparte que apunte a la pizarra. Entonces cuando hay que anotar las membresías yo me paro, voy hasta allá atrás y con marcador de colores y todo, en una pizarra blanca grande así, vamos a anotar ahí las membresías y trae borrador y todo para borrar si tenés que borrar. Con cámara aparte y todo, ¿eh? O sea. ¿Sabés que la gente dice, no, amigo, esto no está pasando re peor, las combatidas puncias al lado? No entendimos ninguno. ¿A qué estás pensando eso? ¿Cómo que vos la estás pasando repiola? Claro, como que nosotros dos estamos al lado de tus. ¿De dónde salió este? ¿Dónde lo encontraron? Este pibe vivía enfrente y me dijo, ¿puedo ir a tu casa? Le digo, sí, pero mirá, nosotros vamos a aprender stream. Me dice, ¿puedo estar? Le digo, bueno, vení, pero donde te pasá de pillo te cruza un arrebato. Y el chabón dijo, listo. ¿Dónde sí me te arrebató, amigo? No, pará, pará. No te estoy diciendo ahora que te voy a pegar. No te estoy diciendo que si te pasá de pillo te voy a pegar. ¿Qué me dijiste? Amigo, amigo. Uy, se picó, se picó todo. No te pongá loco. ¿Escuchame una cosa? Ey, ¿vos sabés quién soy yo, amigo? ¿Vos sabés quién soy yo? Un pelota. No, una pelota. ¿Vos estás tratando de zafar de que acabás de decir pelotudo? Claro. Y te querés elegir de mierda para que no se den cuenta, pero la gente se da cuenta antes de que vos lo intentes esconder. Escuchame una cosa que te voy a decir algo. Pará, pará, pará. No te me acerqué tanto porque me inhibís. Me inhibís. Te voy a decir una cosa. Yo sé muy bien a qué escuelita vas vos. Yo sé muy bien a qué grado vas. Y quiénes son tus compañeritos. Y si vos no querés que yo caiga en tu escuela y le rompa la boca a todo tu grupito de amigos. ¡Te pego un arrebato! ¿Te pego un arrebato? ¡Sí! Así es como hay que criar un nene. Pa' que entienda a respetá a los mayores. Amigo, lo mataste. Ahora encima hay que llevarlo a la casa enfrente. Muerto, boludo. Bueno, pará, sé más, ¿no? Pará, robále la zapatilla primero. Y fijate si tiene... ¿Dónde sacó la billetera? Si tiene billetera, algún billete en el bolsillo o algo, robáselo de una. No, pará. Vení, parate. Dale, posta. Escuchá, boludo. Que ya veo que me banean porque flayan que le estoy pegando un nene o algo así, boludo. No, no, pará, pará. No damos más ochitas a ver si todavía. ¿Te había donado Julián, creo que era? Juliáncito. ¡Sí, nene! Te puso. ¡Sí, nene! ¡Riquipá! Bueno. Así que eso, boludo. Se viene la guerra de las membresías recontra picante con una pizarra atrás espectacular. Todo muy zarpado para los stream de la semana que viene. Así que la guerra de las membresías se va a poner cada vez más picante. Recuerden, primer puesto. Y encima va a haber más gente que pueda poner más membresías. Dice, revisar el canuto que se guardan cosas. Porque en los pantalones se guardan guita, guardan cosas. Hay que revisar. Cuando vos vas a afanar, vas a mete caño, tenés que saber bien cómo revisar al que le estás afanando. Porque a veces guardan cosas en lugar inesperado. No, basta. Ey, basta de tirar viaje y basta de tirar rebato porque me van a bañar el canal, boludo. Me van a bañar, boludo. Le mandá saludos a Aquiles con la voz de Turro. ¡Perdón! Ey, mandale vos a Aquiles con la voz de Turro que llena. Aquiles. Aquiles, yo lo único que sé es que si te llevo a cruzar a la calle a mí, uno zafado, loro. ¡Ja, ja, 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 les iba a decir se fue Nao dice Cyclops no sé quién es Nao rey pero bueno no creo que se fue dijo se fue Nao dijo como que Nao amigo yo leo en español amigo a mí escribime en español yo no leo otros idiomas así que nada ya saben primer puesto aparecer acá en el cinturón de campeón de Invicto segundo puesto un saludo personalizado por Instagram por mí y tercer puesto un likeazo en una foto ¿podrías agregar algo más? no el primero el primero un tipo pero el primero salís en pantalla en el cinturón de campeón tu nombre mirá ahí como el pibe dólar y podría ser doble un ahí aparecer y un saludito bueno primer puesto aparecer y un saludo segundo puesto un saludo y tercer puesto un likeazo ahora el primer puesto de la guerra en la energía dos palabras me parece que la guerra de las membresías se la va a llevar como es Kane con 20 membresías se va a poner en el puesto 1 dos palabras Mariam Blox y dona 50 membresías Mariam Blox ¿por qué te acordás de Mariam Blox? ¿te quedó grabado Mariam Blox? porque él suele venir al stream claro porque cuando en la guerra cuando jugaba el pibe dólar mandó 50 membresías Mariam Blox claro y puede ser que venga y desbanque ¿te acordás que fue el día que vos te te tome merca abajo de la mesa ¿decís qué? que cosa que que te había bueno el día que te acordé me avisa te pide Jerex un saludo con tu voz de turro que es tu fan bueno Aquiles acá mi amigo ya te dijo loco si vos te llevas a cruzar por la calle Aquiles más te vale mirá con la mano atada a la espalda dejame a mí porque el loco me lo pidió a mí vos ya levantaste el tuyo no me hagas que te rompa la boca delante de todo loco ya te dije que te pongas las zapatillas antes de venir mirá como vino tu hijo de puta mirá mostrá mostrá hijo de puta se vino llorar mostrá mirá hijo de puta en media se va a enterar tu mamá que no te quisiste calzar yo te dije calzate para ir a mi casa vos dijiste voy descalzo que total no se ve se va a enterar tu mamá hijo de puta que viniste descalzo dejame decir esto Aquiles amigo este saludo es para vos te juro que si te cruzo en la calle amigo no te la perdono amigo porque yo no se la perdono a nadie un saludo perro más vale que la pase piola y divertite esta noche perro un abrazo le mandamos 50 membresías 50 membresías que tenemos de Luciano Mona Chessy Luciano Lucianito pasas a la cabeza rey pasas a la cabeza yo yo la no por estar igual Luciano si hubiesen gastado la plata para donar igual está bien quieren donar donen pero si hubiesen gastado membresías si quedan ahí en la pantalla recheto 50 50 50 pa 5 donde 5 ahí está va el primer Luciano Lucianito te tiraste esas 50 y se anotaron rey el primer puesto va Luciano no te la quiero bajar capo pero vos a ver quién es más piola la encuesta sigo ganando yo con un 58% no te la quiero bajar suban no no boludo no vale pedir a la gente que pongan que vos sos más piola la gente elige sola si yo soy más piola que vos por algo es bueno entonces dejen que no le de lástima pongan todo a Matías yo no le di lástima a nadie amigo me gané los votos sol no yo yo doy lástima vos no le das lástima a nadie si vos no te estás dando lástima dar lástima y hacer como a 7 que dices loco por qué loco así no puede ser la vida eso dar lástima vos estás jugando limpiamente ponerme a mí ahí y te la doy vuelta en 2 segundos y ponerme a mí vos estás queriendo decir que si yo hago una encuesta que sos más más piola más piola que vos vos querés que yo ponga una encuesta ahí preguntando dale quién es más piola entre vos y yo dale dale acuérdense después de quien viene en la semana a tirar stream no nos olvidemos yo digo no es que yo quiero no quiero meter no quiero meter bondi pero ya saben ah bueno tengo que cerrar la encuesta bueno indio te gané 58-42 esta perdiste vos rey ya está listo domado ahora vamos a hacer otra quién es más piola quién es más piola y vamos a poner el mati de la gente yo soy el de la gente el loro este que el loro el loro este de busito gris ahí está con negro amigo ahí está y ahora vamos a ver quién es más piola con negro como yo ahí está ahora vamos a ver quién es más piola mirá 73% pará recién arranca amigo 72% de la nada pero recién arranca boludo pará recién arranca la votación más tarde no se olviden que vamos a jugar al juego de situación con indio yo puta no porque vos ahora viene tu mamá vos te tenés que ir porque vos vas a venir otro día como invitado único hoy el invitado principal es él lo que pasa que ahora vos estás acaparando la tensión primero porque sos hiperkinéctico y no parás y segundo porque viniste un ratito porque no te podés quedar solo allá pero ahora que viene tu mamá vos te tenés que ir porque el invitado principal es indio va ganándole oro otro día vos venís como invitado principal vos no te preocupes va ganando oro de busito gris no pero pará pará la gente la gente sabe loco quién quién es el verdadero loco acá no se olviden que más tarde vamos a jugar al juego de situación con indio y bueno ya estamos jugando a la guerra de la membresía y vamos a meter string un par de horitas y vamos a esta piola así que quédense no se vayan sintonicen este canal porque hay muchas sorpresas y bueno no puedo ponerme a vender ningún tipo de estupefaciente nada por acá pero ya saben también hay de eso lo vamos a compartir cosita rica para todo qué opinás contame un poquito entra un poquito más en cámara y si está ahí está ahí está el lenito de bocito abril ahora este de bocito abril ahí está bueno pero hablame acá mi rey pará 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 ahí va va a aumentar vamos a ver vamos a ver va recién ahí la encuestita va va recién ahí hace un minuto está empezando claro no te hagas el piola porque te vas a tener que romper la boca delante de toda la gente y no quiero boludo porque aparte si te rompo la boca delante de toda la gente el ratón pere no te trae más platita por los dientes porque esos dientes ya no son de chele son dientes son dientes de los nuevos de los de verdad o sea que si te bajo unos pares no te paga el ratón pere te aviso vos qué pensás del ratón pere no pude no pude no pude porque le rompí el oído a la gente vos qué pensás del ratón pere no que es todo no 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 falso no boludo no 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 mirá ese nene chiquito que todavía creen claro no mentira mentira qué decís el ratón pere que es re real y y vos lo querés mucho querés saber cómo robarle la plata a los nenes vos sabés dónde saca plata el ratón pere para traerte a vos cuando se te cae un diente del culo no no boludo eh sabés cómo van robarle la plata a los nenes no mentira mentira que no reciban plata y que se le queden los dientes abajo en la almohada matando al ratón pere pisándolo ahí re cheto lo pisa con una buena zapatilla de suela grande así grande grande así tipo y si el ratón pere todos creemos que es chiquitito y en realidad es un chabón como de 46 años grandote así boludo le digo que es re sigiloso el chabón y por eso no se escucha le digo viajamos amigo viajamos y nos vamos al ring de allá de donde de donde quiere que vayamos le digo y cuando me diga uno le digo listo el lunes a las 2 de la tarde ahí vos vas a y ahí lo rompo todas las piñas vos vas a planear una pelea con el ratón pere lo vas a romper todo lo vas a romper todo amigo lo agarro lo piso todo debe tener mucha plata el ratón pere porque si por cada nene del mundo tiene que dejarle guita abajo la almohada capo nosotros estamos teniendo una charla entre el pibe este y yo y vos estás en el medio hablando pelotudece y te voy a tener que arrebatar yo estoy leyendo el chat el chat lo leo yo el chat lo leo yo ¿sabés por qué? te leo el chat porque esa gente que está ahí que vos ves ahí en el patio dice esa gente que está ahí que vos ves ahí viene por él no esa gente loco está conmigo hace más de 10 años la gran mayoría ¿y por qué te estoy ganando por 57%? porque 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 son chiquititos y les caes bien nada más con su gente no te vas a meter con mi gente no te vas a meter así que pedile perdón a Gastón él te va a pedir disculpas para quedarte tranquilo Gastón disculpas a tu abuelita a tu abuelita bueno esto sí pará yo pienso esto tú no vas a hacer una vertical de manos no es así es si era tú no vas a hacer una vertical de manos claro pero eso es cuando le dice vos no te vas a parar de manos claro claro hey pero escuchá boludo yo Mati recién entró hola Tobías boludo yo digo esto el ratón pere debe tener mucha plata debe ser un chabón de mucha guita ¿quién me va a pelear con guante de oro? yo lo vuelvo así con una piña acá en el napo y le robo toda la plata eso es lo que yo estoy diciendo hola multi mil cenarios hola bienvenido a mini bronce rey yo lo que digo es esto el chabón debe tener mucha plata la membresía más cara está bien amigo pero vos mandale un beso saludalo no digas porque los que compraron otra membresía se van a sentir mal vos no tenés que ser así de gil no no pero digo no se empujen me le pasaron pedazo de loji dice Kane Smoke y si bueno te pasó te pasó Luciano con 50 membresías pero bueno todavía estás en competencia rey o sea nadie dijo que esto se termina acá mi rey la guerra de las membresías estamos así Luciano primer puesto con 50 membresías Kane segundo puesto con 20 y Brunito en tercer puesto con 5 recuerden primer puesto es aparecer acá en el cinturón de campeón y un saludo por Instagram segundo puesto un saludo por Instagram simplemente eso y tercer puesto un likeazo en alguna foto o algo por el estilo este ricos ricos puestos perdón puestos premios me recomendó el Tommy para segundo y tercer puesto que me parece que están buenos quería decir esto aparecer ahí en saludo sí aparecer ahí en saludo primer premio quiero decir esto loco me parece a mí y el que está en desacuerdo nos rompemos la boca acá trompada yo no tengo problema yo estoy en desacuerdo con todo en todo entonces si querés abrimos cancha acá nomás y nos paramos ahí y nos rompemos todo dale los tres todos contra todos no vos quedate vos quedate ahí no vos quedate allá el cotado que nos van a nos van a bañar acá meto yo quiero decir algo nomás loco después a mí me banean el canal acuérdense quién es la culpa quién invita a pelear acuérdense quién invita a pelear amigo no a ver qué dice el chat capo la gente quiere ver la pelea pelotudo la gente quiere ver la pelea así como vieron la velada de Ibai van a ver la pelea ah ok ok chau vos tirame me desaparece no porque me pueden banear rey vos vos sos malo vos decime si sos malo yo soy malo decime si sos malo no loro lo va a robale la billetera robale la cosa no la llanta él es mi tío que tío si vos sos locinito vos sos locinito al frente que tío loro pará no así el stream se está yendo a la mierda y ya es cualquier cosa yo voy a tener que llamar a una ambulancia ahora en un ratito porque siento que me me quebró acá me voy a hacer el boludo voy a seguir en el stream como que no pasó nada pero realmente acá estoy sintiendo que me quebró la nariz Mati dedicame un riqui papi riqui topo para Lucio Aye Sosa gracias por hacerte miembra se dice así miembra bueno no importa gracias miembro miembra como sea y bueno nada la encuesta parece que la va ganando el loro de busito gris que es este que está acá gris no me quiero para de mano ¿sabes que quiero? ¿sabes que quiero? ¿sabes que quiero? ganarte esa encuesta quiero pero te estoy ganando yo bueno pero vamos a ver ahora que dice la gente vamos a ver que dice la gente no te escucharon lo que dijiste no no ¿se escuchó? ¿qué dijo? ¿qué dijo? ¿qué dijo? ¿se escuchó? si va a venir no diga mala palabra porque la gente no le gusta y te escucharon igual ¿se escuchó? mirá escuchá lo que dice acá tus sobrinos son réplicas tuyas Mati los amo te aman hasta que descubran bien que sos un loro de mierda mirá mirá sí sí veo la encuesta eh amigo ¿me pueden hacer la onda? unos pares de ustedes votarme en la encuesta para que gane yo y le demuestre a este quién es el que manda solo para eso por favor amigo ¿pueden votar la encuesta? no amigo no no me meto y te voto yo no para loco no te metas que me vas a cortar el stream porque si usas el internet me cortas el stream amigo tengo el de la otra casa entonces metete votame votame te vas a saquear el canal loco ¿a qué voto? ¿a qué voto? ¿a qué voto? para mí la gente se va a ir a la mierda porque estamos gritando mucho mirá ve que se está cortando ¿qué te dije loro? ahí está ahí se conectó ¿viste que te dije? no 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 se puede no se puede tocar nada ¿pero qué onda? si te conecté pero yo te dije amigo vos te vas a meter me lo vas a cortar me lo vas a cortar no importa me lo cortás porque yo robo wifi de todos lados yo robo de todos lados vos tenés que entender eso yo robo de todos lados sos reloj indio no te metas mal lo que te pusieron ¿ve? porque claro me lo cortaste ¿cuántas veces le dijimos que él no es indio? amigo yo soy un primo del dedito que vive al lado te escuchás boludo y me metió a la casa y me metió al stream ya estamos de vuelta ya estamos de vuelta no vamos a usar el celular ahora para que no se corte de vuelta nosotros les pedimos disculpas con todo respeto de todo corazón estamos vendiendo tabirome estamos vendiendo todo bien todo tranquilo lo único que venimos nosotros a vender tabirome tenemos azul tenemos roja tenemos de varios colores para que usted use en la oficina en su cuaderno en la escuela para la maestra para los maestros el que quiera comprar amigos ya saben todo a beneficio para la escuelita y también a voluntad yo le voy dejando una muestrita por acá y el que quiera comprar puede hacerlo Cyclops me dice que buen internet te está rebolineando amigo es el que hay querés venir y me pagás vos la boleta rey digo así así viste no te quejas más boludo si no te podés si no te podés ir al stream de de otra persona de Ibai y la pasás mejor ¿sabés? el stream donde no haya chistes tan divertidos como en este mentira no te vayas amigo no te vayas no si dejalo que se vaya porque me está bardeando mirá se ríe jajajajajaja se está riendo de nosotros bolude vos lo defendés boludo de mierda tomate el palo no lo eches ahora no lo eches dejalo porque capaz que el chabón agarre y dice tienen razón mal tienen razón no te pongas loco porque ya te dije antes que vengamos no te pongas loco porque te voy a cruzar un arrebato que te voy a dejar las muelas en la quinta en la quinta en el palco en el palco VIP van a quedar las muelas ¿a quién lo decís? a vos a vos te lo decís ¿a mí? vos me estás faltando mucho respeto ¿vos te crees que vos te podés defender solo? ¿por qué sigue estando eso ahí? si ya si ya salió escuchá boludo quería decir esto boludo pará corte iba a decir algo que los chabones me interrumpieron en una banda es un quilombo hacer un stream de A3 amigo literalmente que me olvido todo lo que iba a decir re falopero el stream este va a quedar todo falopeado este stream va a quedar todo re guasqueado re coso re pajeado re ¿me voy así son dos? re pigiado se murió el pie amigo nos rompió la casa se llamó el chabón boludo pará quería decir algo boludo no esto quería decir por el ciclo este del orto te queremos amigo pero no me bardie boludo porque yo hago lo que puedo con la poronga del internet porque vivo en un lugar donde el internet es la verga máxima él usó el teléfono si él usó el teléfono y cuando termine el stream lo vamos a cagar a trompada pero no hablemos ahora de eso lo que quiero decir es esto acá en este lugar donde vivo es un monopolio el internet ya te rompo el culo dame 5 minutos vas a ver como te gano vas a ver como te gano esa encuesta te paso al trapo escuchá lo que quiero decir acá el internet en este lugar es un monopolio hay una sola empresa de internet lo cual es una vergüenza porque no te permiten elegir te hacen tener el internet que ellos quieren que tenga así que el otro día hablé con un amigo mío que se llama Masi pará boludo y Masi pará y Masi me dijo me dice perdón dice Ciclo amigo te quiero mucho no hay problema el Masi me dijo amigo subile los mega santos remedios porque el chabón hacía string antes también y el loco le pasaba lo mismo se le cortaba el OBS pensaba que era su computadora y al final nada que ve subió los mega y se la arreglo así que yo voy a llamar para subir los mega no esta no es táctil ¿qué tiene que ver? ¿por qué se te vino eso a la cabeza? no lo sé no sé Lissandro Martínez gracias por la donación mi rey todo ayuda a pagar la deuda que quedó no mentira no mentira esa deuda ya la arreglamos ah escuchá o sea la deuda está ah bueno 400 votos ¿cuántos somos? somos 400 y pico ahora va a saber que sube pasa que baja y sube según comanda el string iba a decir esto lo que pasó con Pío de Dólar fue increíble yo tuve un llamado muy importante él me llamó por teléfono cuando estábamos hablando por Instagram me dice ¿te puedo llamar? le digo llamame rey no pierdas el tiempo sonó mi teléfono atendí de repente él me dice hola ¿cómo estás? te estoy viendo le digo ¿a dónde me estás viendo? tengo cámaras en tu casa no importa no sabes quién soy ni quiero que lo sepas pero quiero que sepas que sí tengo un control continuo de dónde estás y qué estás haciendo me empecé a asustar en el momento pará pará vení a escuchar la historia no vení a escuchar la historia entonces le digo ¿vos sos pibe de dólar? me dice sí todo este tiempo que me metí en tu string era porque quería que tu string creciera y quería ser un héroe para que el día de mañana cuando seas reconocido y famoso y estés cagado en guita y ahí con las minas la pileta y los inflables te acuerdes de mí y yo le digo ¿y por qué nunca quisiste decirme tu nombre? porque soy una personalidad importante salí a la puerta de tu casa ¿qué? digo salí a la puerta de tu casa me dice agarro corto el teléfono y salgo a la puerta de mi casa en pija porque yo estaba desnudo en casa porque yo duermo desnudo y era de noche estábamos hablando por el teléfono salgo en pija y en la puerta de casa el pibe de dólar pará ¿y cómo soy de aquel? porque tenía una remera que decía el campeón de la guerra de las membresías pibe de dólar ¿tenía el cinturón o no? y tenía el cinturón de campeón esperá no me corté la historia sí esperá no me corté la historia esperá ¿qué quiero decir esto? entonces ¿qué pasó? el chabón me dice salí a atenderme porque te rompo la boca salgo y le digo pará te quiero mucho no me quieras pegar me dice vos vos le dijiste a la gente que yo te dejé una deuda loco y eso fue sin querer y le dije sí pero ya salí a aclarar que vos no fuiste que fue Yutun que se equivocó y que bardió bueno loco pero yo eso te lo voy a arreglar pum abre un maletín amigo y esto no te la miento abre un maletín amigo 50 50 50 palo verde 50 palo verde en billete cara grande apilado uno arriba del otro le digo vos querés que me agarre un infarto hace lo que quieras me dice pero agarrá este pero acá hay más de lo que vale la deuda a mí no me importa te lo regalo loco esto para vos y quiero que me recuerde le digo loco pero escuchame que por qué me decís eso vas a desaparecer sí loco no voy a estar más en los stream capaz que alguna vez aparezca y dice pero no voy a estar más porque tengo que pasar a otro nivel y le digo de qué me estás hablando de niveles no entiendo cómo vas a desaparecer de la faz de la tierra no entiendo qué sos no importa lo que soy importa lo que doy chau y de repente se convierte pará boludo dejame terminar la historia querido se convierte en luz se convierte en luz el todo entero el maletín en mi mano brillaba también quemaba un poco más las miradas apoyan la mano boludo para qué te voy a mentir pero pará pum boludo mirá le tengo que pegar para que cierre el orto escuchá boludo y el chabón se hace luz y se va al cielo y desaparece y me dijo recuérdenme siempre el pibe dólar hombre de negocios hombre de negocios y y y quedó y quedó como un capo por siempre fue increíble y bueno me dio esos 50 mil dólares todo posta Ale Ale todo posta me dio esos 50 mil dólares pagué ahora la deuda de Jutunich y el resto ahora voy a comprar caramelo su hola Matías dice Oriana eh esperá que te saltí reina hola Mati podés ver un video que te mandé a Instagram me hizo acordar algo que contaste en una anécdota o te lo puedo reenviar por Gmail no lo podemos ver ahora en vivo porque para la gente es una paja y se aburre y aparte no, no se corta el stream porque estoy usando el mismo internet boludo pero 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 lo veo después cuando esté solo boludo así que si querés pásamelo no hay problema con eso eh Lisandrito gracias por la ganación rey siempre viene bien no, simplemente tenemos 10 membresías de Facundo Domínguez yo lo pido no, vos te quedás ahí porque el único que escribe en ese pizarrón como cuando llegue la pizarra es el rey el rey pene de bronce es el único que escribe ahí pene de bronce eh así que Facundito te anoto esas 10 entrás en la guerra las membresías yo no no Facundo hablale un poco a la gente vos se llevaron la laja del jazmín la gente no sabe qué es eso boludo Facundo de 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 levantas Facundo Facundo te voy a hacer una canción Facundo levantate son las 10 de la madrugada vean aquí es una verga una verga no le pidan a esto que le hagan canciones se van a se cagan de hambre eh ah re forro no pero tenés que ser un poco más inventar algo mejor Tommy Runke que hacés papun recién llegás rey que tal mi rey que te contás estamos acá en stream con estos dos nenes que me los encontré uno uno bien frente el otro bien al lado yo vivo al lado de la casa de y y y estamos haciendo un stream así que estamos en esa eh bueno somos 400 y pico me lo coloco quien es indio no sé quien es indio yo no estoy no porque se quiere descolocar el brazo este nene se volvió loco a ver a ver para para no lo rebates este en vivo quiere descolocarse el brazo hacelo hacelo dejalo ver a ver se cae se muere en vivo 4 millones de viewers de repente boludo está lleno de gente bueno vente se murió ya no le importa pero tremendo está re loco se 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 apaga eso apaga eso apaga eso apaga eso drogón vení drogón falopero jajaja vení vení faloperín vení faloperín vení vení está como loco está como loco este algo consume está como loco este si me quiere parla de mano parte pero como por qué bueno dale 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 ya te va a dejarlo que hago que voy a hacer pará 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 no se peguen en serio me van a marear el canal ey se van a parar de mano en serio sí sí bueno pará 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 ahí te lo rompo todo pará yo voy a dirigir la pelea para que no haya faltas yo no juego con lo que quiero hay telearme una violencia contenida el guachín gracias alisandro por la donación amigo pará pará una pregunta de gente ¿se escucha con eco? ¿por qué preguntaba eso? no boludo se escucha bien estamos bien ¿te acordás? eh pará párense de mano ey escuchá pará boludo escuchame es a un arrebato es a un arrebato listo 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 ya está que listo está recebado boludo la truchada del año dicen ahí bueno boludo entonces ¿sabés qué vamos a hacer? no listo ya está me calenté con Gumi me calenté con Gumi la truchada del año pone ¿sabés qué vamos a hacer Gumi? para vos que nos decís nos está diciendo truchos boludo hay una plaza acá a ver si entendés boludo que nos están diciendo truchos andate no 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 insultes andate del stream no no andate del stream tampoco hay una plaza acá cerca pero no boludo se va del stream tenemos una persona menos boludo no 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 se vaya no no era mentira era joda vos decís que vengan al stream decís vengan claro claro vengan todos no no sin gritar puede ser vengan todos bueno amigos acá cerca tenemos una plaza por allá leonel romero gracias rey dice a indio nadie le puede ganar él sabe el puño ninja es verdad no utiliza es verdad no lo usé no 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 esperá yo quiero decir esto para Gumi que dijo que era la truchada del año esta pelea que fue completamente real y estos dos nenes casi se sacan sangre de la boca recién y nadie se da cuenta la gravedad de lo que pasó acá mirá mirá como le sangra a este pobre pibe ¿quién le pegó a este nene? escuchá tenés papel dos palabras sobra de arte gracias por la donación rey y muy buen nombre ¿quién dice que se tapa la cara? no sé no sé no sé no sé escuchá lo que voy a decir la próxima vez son inquietos los nenes ponen sí están hinchando mucho los huevos quédense un poco quietos porque la gente se va a querer ir a su casa están en su casa ya sé pero se van a ir del stream por culpa tuya y yo te voy a tener que meter la cabeza en Trinodor y tirar la cadena no te va a gustar nada eso entonces no lo hagamos escuchá lo que quiero decir lo que quiero decir Gumi dijo que esto era una una truchada una truchada y a mí eso no me gusta maestro entonces lo que podemos hacer es agarrar para Gumi ¿ese nene está bailando ahí atrás? tiene esquizo tiene esquizo ¿sí? tiene esquizo pero comprobado lo llevaron a un médico lo llevamos a un médico y me dijo este nene la verdad no está bien tiene esquizo mirá se desmasa pobrecito él es así ahora le robamos la billetera la llevamos ya de nudo sin la ropa toda en el frente lo devolvemos a la casa le devolvemos sin nada la ropa es nuestra la ropa la zapatilla la media la billetera arreglo cadenita todo lo que tenga dale y le va a tener que cambiar eso de loro ahora va a ser el oro de pancita escuchá quiero decir algo boludo si a Gumi le parece que esto es una truchada yo la semana que viene alquilo un ring pongo 14 cámaras en vivo y me rompo a trompada con el guacho este o los hago cagarse a piñe todos por guita encima no sé como lo rompo ¿vos estás para esa? yo tengo que dar puñoliza que con eso lo mato él tiene escuchá boludo pará vení escuchá boludo el chabón este tu contrincante yo la semana que viene voy a armar un ring es un loro pero escuchá escuchá ¿cuántas fue la que hoy te voy a andar te voy a poner en el napo? escuchá lo que te voy a preguntar porque estás muy excedido te quiero preguntar esto no boludo no escuchá pará no 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 hagan esos chistes porque no van a decir no van a decir todo escuchá no no escuchá pará te quiero preguntar prestamos atención dos segundos es imposible escuchá pará estamos empatados 50-50 te la voy a ganar ya te dije a Matías a Matías uno más uno más que bote uno más que bote a Matías al loro de Bucito Brie este stream es una locura amigo realmente es una cosa que no se entiende nada escuchame que te quiero decir esto me mirás dos segundos de atención ¿puedo tener dos segundos de atención? sí escuchame tu contrincante que es él para la pelea de la semana que viene con un poder especial esperá esperá no hables arriba porque él se distrae rápido déjame dos segundos decir esto escuchame yo voy a alquilar un ring la semana que viene ¿sabes lo que es un ring? de boxeo sí boludo bueno donde ustedes dos se van a cagar a trompada pero de verdad por culpa de ¿por qué vamos a trompada ahora? esperá no por culpa de Gumi que dijo que era una truchada vamos a hacer una pelea real con un ring real como la de Coscu y Germán Garmendia con guantes de boxeo y todo con todo para que vea Gumi ahí está entonces él tiene un ataque que lo tiene de muy chiquito que es el puño ninja yo tengo el puño de fuego no, no vale es una copia muy trucha el puño de fuego armate un buen ataque pensate un buen ataque me lo traes y lo vemos con la gente a ver si está bueno pensate uno la patada de juego no, es como es lo mismo pensate un buen ataque boludo un buen ataque boludo el cabezazo el cabezazo el cabezazo galáctico ¿me entendés? algo piola el cabezazo de piedra el cabezazo de miralda Facu Domínguez dice que grande que están tus sobrinos amigo la cantidad de risas que me sacaban cuando subías videos con ellos te quiero muchísimo amigo te miro hace un montón de años grande sí papá Facu un beso mándale un beso a Facu que también está te mando un beso te mando un beso capo y debe estar hablando los blog manijas seguramente que eran épicos yo tengo tengo un ataque ah dije que tiene una convulsión el cabezazo de piedra eh tiró tengo un ataque dije empezó a convulsionar le van a hacerle Germán Garmin ya puso uno dice que te van a cagar a trompada que te voy a ir más allá como Germán Garmin que te van a que él te va te voy a hacer cagar como Coscu le ganó a Germán él te va a ganar a vos el que dijo eso yo sé tu dirección no amigo te la estás picanteando el cabezazo de piedra ese ya es tu ataque de esmeralda que piedra esmeralda madura de diamante de diamante el cabezazo de diamante que te pasa lochi y te pega el cabezazo o sea el cabezazo de diamante es tu ataque claro y el de él es puñonilla que ya lo conocemos que es una locura si sabe la dirección no lo doxie porque dice que lo va a doxiar no lo doxie no lo doxies al pibe ¿qué pasó? ¿qué vi ahora? río de Jadero 404 la calle parece Pepe el Taxina la encuesta la encuesta y viste que te dije que te iba a ganar cabezón ya está papi votenme todo penes de bronce todo votenme todo 10 10 10 10 membresías tenemos 10 membresías de nuestro amigo Tommy Runke ya te agrego por favor ya te agrego mi rey a la lista ¿puedo? pará 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 un minuto quiero voy a poner a Tommy en la lista ¿cuántas tiró? ¿10 tiró? 10 tiró Tommy estás a la altura de Paco y superate a Bruno y ya si tiras 10 más a la altura de Kane Luciano tenemos a Luciano tenemos a Luciano en primer lugar tenemos en el segundo a Kane tenemos en el tercer puesto compartido entre Paco y Tommy y Brunito en el último puesto ya Bruno no tendría premio directamente porque ya cayó en un cuarto puesto pero bueno nada recuerden que esto recién empieza la guerra de las membresías también recién empieza y tienen tiempo de ir peleándosela entre ustedes para ver quién se quién se quién se lleva el cinturón de campeón y el saludo después quién se lleva el saludo del segundo puesto y quién se lleva el like del tercer puesto Luli ¿qué pasó con Piedo de la repregunta? cuando cierra el stream reproducilo nuevamente que ya conté la historia fue increíble era un ser de luz nadie lo sabía y era un ser de luz y quiero decir algo que esto es en serio y no lo dije antes esto fuera de joda fuera de joda que era una persona importante no voy a decir que hablé con él para que se está repicando la guerra la membresía mal ahora noto ahora noto lo tengo acá posta no voy a decir nada porque yo lo respeto porque el chabón me pidió por favor anonimato y esto no es joda pero era una persona recontra importante posta 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 es solo lo único que puedo decir Tommy Runke agrega 50 membresías y Facu Domínguez agrega 5 así que 50 para Tommy ¿te digo algo? ahora me decís esperá porque cuando se arma la guerra la membresía y se empieza a picantear hay que estar hay que estar pillo y rápido para anotar pará pero Tomás no va con H sí boludo ese Tomás sí Tomás no va con H claro Tomás pasa a tener 60 puesto 1 para Tomás automáticamente y Luciano no Facundo tiró 5 se lleva sus 15 y se asegura el ah no entonces estaríamos primer puesto ya lo tiene Tommy segundo puesto Luciano tercer puesto lo tiene Kane con 20 y Facu está muy cerca con 15 tiró 50 más no Tomás no pará no tiró 50 50 más Luciano Luciano y Tomás el nuevo pide dólar puede ser no sé no quiere que lo pase Luciano 50 más o sea que están 100 ahora Luciano ves acá cuando se empieza a picar después nos cagamos piña con nuestros ataques ahora no amigo soy re inquieto que hago un toque quieto amigo eh amigo esto es se dan cuenta lo que es la guerra de las membresías no es joda no es joda cuando se empieza a picar empieza tranqui pero cuando se empieza a picar y la gente ya empieza a pelear por el puesto ahí hay que estar atento porque vos no te podés olvidar ni saltear nada el que gana va a estar ¿cómo? ¿qué decís nene chiquito? vení que el que gana va a estar ahí acá y va a tener un saludito muy bien él aprende del tío que señala con bueno y acá tiene papá como lorto señalo porque cada vez que quiero señalarle pifio acá ahí tiene el link y este y este es el audiolibro ahí atrás el micrófono este adelante el micrófono ¿me hace gato? ¿vos a dónde queda tu escuela? allá queda tu escuela ¿y allá? uh che boludo escuchá ¿y allá? pará pará quiero saber algo posta ¿cómo pingo hacen para señalar y no equivocarse? ¿no entiendo en serio? ¿o yo tengo un problema de así de motriz? porque yo marqué bien porque miré el micrófono y dije está cambiando el micrófono pará pará vamos a una cosa ahí vos sí mirando la pantalla señalá el escudo del invicto de la guerra de las membresías rápido ahí bueno o sea está el micrófono enfrente señalalo ya ahí ahí bien un poquitín te costó ahora señalá el link de la descripción del audiolibro señalá vos 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 ¿ah yo? sí hijo de puta y a ver vos pará a ver corriendo un toque sacá el micrófono no entonces yo tengo que ir a un médico señalá el el escudo de la guerra de las membresías ya estás un poco lejos a ver y señalá el link de la descripción del audiolibro bastante rápido boludo me parece que no es yo pero qué onda mirá 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 pero a ver a ver pará pará pedímelo a mí pedímelo a mí que lo haga pará pará señalá señalá el escudo señalá el escudo señalá el escudo acá ahí el link el link el link corro el micro ahí pero te voy a decir la verdad es porque lo hicimos nosotros lo memoricé de lo que hicieron ustedes recién sí aparte está el micrófono acá mirá rápido mirá era era el pibe que hacía tomá run que dice ahora vengo le voy a robar un par de jubilados y vuelvo bien para seguir jugando la guerra de las membresías igual Tommy no estás no estás tan mal rey fijate que estás este segundo puestito segundo puestito con 60 rey premio ya tenés por lo menos premio ya tenés asegurar eh si hay que asegurar el puesto obvio no eh dos palabras obra de arte gracias por la donación mi rey eh amigo está señalá la vez corta de voltio dice Luis Agustín de voltio tiene razón a ver pará ves oh no no me liquidó pará lo señalá la primera amigo dice no amigo no no puede ser pará ahí es inverso no puedo estar me cuesta ey boludo necesito un médico ya voy a señalar para allá y se va para la izquierda voy a señalar para acá y se va para la derecha a ver pará pará correte un toque boludo señalame pará pará correte un toque un toque vení acá conmigo acá al costado boludo que se vea el logo señalá la L de digital la L ah la L acá costó un poquitín eh llamen al PAMI dice Demian que hijo de puta estoy matado la O la O dijiste digital retarda amigo no dijo la O y señaló la B corta no no mira mira amigo señaló la la G ahí ah que G la G ahí la la capaz sos urdo Mati dice Ori no no boludo no soy derecho pero tengo tengo problemas motrices evidentemente algo pasa eh Agustín Paddy se estaba viendo el partido de Boca y me llovió una membresía de la nada vamos Boca viste la guerra la membresía tiene esto mi rey cuando se empieza se empieza a regalar para el público esto es para ustedes esto es para ustedes desde el campo desde la misma zona pampeana del Chaco se regala la membresía para la gente así es la cosa desde el campo igual todos nosotros somos de Racing ya lo saben ya lo saben ya lo saben si lo si lo tiraste corte de descanso no 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 digo si lo tiré ya saben que soy de Racing no digas eso porque todos somos de Racing no pero vos no querés más igual yo si no sería seríamos de Boca si serías de Boca por historia si no fuéramos de Racing por familia por historia porque amigo los de River casi me hacía tirar todo los de River tiene el pecho más helado brother yo en este preciso instante te cierro la encuesta y te gané no 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 es Boca 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 que quede cero Kellen y digo este no es Kellen este Daniel que quede cero Daniel y Matías parate 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 pará pará de mente el pibe dolar y tampoco puedo decir mucho más que pasará el día que donemos tanto que no haya nadie más a quien darle su y bueno ese día la guerra la membresía se va a terminar aunque sea por unos meses si que no por eso no es el demente lo digo no yo no escuché nada hola Mati como estás hermano recién entro necesito un link de Wallah para comprar el audiolibro dale nene no hay link de Wallah mi rey solamente Mercado Pago y Paypal ah no lo contesto porque no había aprendido stream boludo amigos para toda la gente de Uruguay de España o los que estén fuera de Argentina y quieran comprar ya está el link de Paypal para comprar el audiolibro ya lo logré hacer así que lo pueden buscar es el demente confirmado no amigo no es el demente te lo juro te lo juro que no amigo para que te voy a mentir no es el demente no es el demente en mis historias de Instagram está el link con este con el enlace de Paypal para comprar de fuera de Argentina cuánto sale que ya mucha gente que ya mucha gente está comprando y nada eso que no sé si lo tengo en la descripción de este mismo stream por eso no quiero decir nada pero me parece que no cuánto sale te pregunten dos mil pesos dos mil pesos está muy caro es solo para gente que puede pagarlo nada está doluca el que puede puede y el que no bueno más adelante podrá eso está doluca eso está doluca pero bueno no es una tampoco yo creo que está dolu amigo tuyo súper accesible boludo o sea vos lo escuchaste vale la pena pagarlo por ahí es la opinión de un niño juro juro porque me muera yo y porque se muera mi perro está full está flama amigo ah el fofe lo decís bueno está bien es la opinión de un niño es gracioso es como el big papa hace chistes que están bastante es como si fueran piolas pero a la vez medio croto por ahí no croto que o sea cuando decía croto hijo de puta cuando decía que podía matar por hambre decía eso ah cuando están en la oficina de big papa si escuchá por ahí por ahí yo pero estuvo bueno estuvo bueno dando la opinión de un niño hablando de dinero tal vez tal vez es un poco errado de mi parte lo que quise decir es que el precio vale la pena por el producto se los puedo asegurar Bonnie yo lo leo yo lo leo rey yo lo leo rey yo lo leo rey vos no te preocupes porque yo voy a las masas con esto ya lo tengo recontra calado tremendo el audiolibro yo sé lo que les digo Mati es amigo mío loco vayan a comprar el libro loco pateamos junto de pibe loco perfecto entonces se leía así tremendo el audiolibro loco yo sé lo que les digo el Mati es amigo mío vayan a comprar el audiolibro loco pateamos junto la calle de pibito loco eso lo dice el Bonic y por algo lo está diciendo amigo así que gracias Bonic querido por recomendar el audiolibro que es una locura así que ya sabes la gente que está afuera de Argentina tiene que comprar el audiolibro ya está el enlace de Paypal en mis historias de Instagram y también en la descripción de cualquiera de mis videos de YouTube así que le mandan ahí y lo tienen Kid Ben dice ¿qué onda Ricky? hice una compilación y remix de todas las alarmas que hiciste en stream no me jodás ya pásamelo ya pásamelo ya pásamelo ¿qué puso? ¿qué puso? cinco palabras crack ¿era Caleb Dimasi? no no era Caleb igual le mando un beso a Caleb que tengo la mejor y a John C mami también ¿qué amigo? ¿no viene tu mamá todavía? no, no, no ¿qué? ¿qué? mirá señalo el cosa de voltio ¿ya pasó el chiste ese? no ahí está bueno pues ya pasó ese chiste amigo era Damián Cook dice no, no, no pero escuchá chequeame si llegó la mamita porque tenemos que hacer el juego de situación y se me va a terminar el stream ya vengo loco no, 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 el stream el stream el stream sentate mientras vos el stream bueno ¿te calmaste un poco? ¿estás un poco más tranquilo? porque estás muy acelerado no, vení ven qué difícil es con un niño no no, colaboraba sí Feli ahora se viene el juego de situación ahora se viene el juego de situación yo no quiero jugar I am sane dice Mati mi Germu te ama más que a mí bueno, no Rey eso no debe ser así te aseguro que no te aseguro que no por ahí le copan los streams simplemente pero amarte más que a vos es imposible porque vos sos la persona que le entrega su amor y su cariño día a día mi Rey Facundo dice amigo te juro que no tengo más nada en la tarjeta si no les ganaba este mes no se miran Netflix amigo la próxima va amigo no hace falta no si no se puede seguir no se sigue ya saben cómo es este juego no gasten de donde no hay porque después ya sabemos los quilombos que se arman Kid Ben dice ando pasado de falopa loco say no more say no more loco Kid Ben andás pasado pasa un poco para acá entonces say no more loco rock and roll ya diga así loco escuchame qué chiquita que te queda la silla boludo está bajita o vos la bajaste pero habla en el micrófono Rey cuando te inviten a una radio cuando seas grande y famoso necesitan que hables en el micrófono quiero jugar a ese juego a qué juego al juego que iban a jugar al juego de situación claro hablaba real en el micrófono pero te tapas la cara Rey ¿sabes qué? mejor sentate bien atrás sentate bien atrás en la silla ahí está diciendo me tapo claro pero no quiero que bueno habla de costado no quiero que el micrófono te tape la cara Santi González dice Mati el petiso ese le tiró una piedra a mi abuela ¿vos le tiraste una piedra a la abuela de Santiago? ¿te está diciendo petiso a mí? sí te está diciendo petiso y te está diciendo que le tiraste una piedra a la abuela de él ¿verdad? no decí la verdad ante el micrófono ya yo fui ¿ah vos fuiste? fui yo ¿o no? vamos a quedar la tropa no pará tranquilizate no tomé más merca boludo tranquilizate ¿cómo le van a tirar la piedra a la abuela? le tiraron una piedra a la abuela del chabón loco no te han resacado escuchá no estaba mi vieja pero si alguien estaba había una luz y cuando fui a tocarla me fue al cielo ¿qué dice? que estaba el pibe de dólar y me vino a llamar pero el chabón está diciendo que le tiraron una no te prendiste bien al chiste ¿qué es esa luz? no estoy diciendo amigo yo fui a buscar a mi vieja y no estaba había una luz ¿a dónde fuiste a buscar a tu mamá? cuando me dijiste no amigo yo no te dije nada pedazo de gato me dijiste no me dijiste a la vieja de este lodo amigo ah recién no amigo ayer y si pero yo te estoy preguntando paquero porque un chabón puso que le tiraron una piedra a la abuela a él ah si yo la pateaba amigo le tiró una piedra y la pateé en el piso a la abuelita al chabón a la abuelita pero vos sos re violento amigo no le vas a tirar una piedra a la abuela no ve cómo se pone este pibe ¿cómo le vas a tirar la piedra a la abuela? parate de mano parate de mano listo loco parate de mano listo loco se paran de mano no para basta no le pegaste en serio basta listo basta 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 no aparte tiró un cabezazo de diamante que puede herir una persona pará pará paren paren de un toque lo dejo inconsciente yo le pego y hace Facu dice nos vemos amigo me tengo que ir a laburar los quiero loquitos amigo Facu que tengas un hermoso día en tu laburo por ahí te aburrís por ahí no es el mejor laburo del mundo pero lo importante sabés que es que estuviste un ratito en este stream que te entretuviste y que te llevaste una risa te quiero mucho mi rey vaya tranquilo y que tengas un hermoso día te mando un saludo Facu usen la patada del dragón dorado dice Santino Diana boludo la patada del dragón dorado esa la sé hacer yo no pero no se la voy a enseñar ¿por? ¿por qué? esta te va a poder no amigo ¿por qué querría una pedaza de mandarina? ¿qué haces con una mandarina? bueno escuchá la patada del dragón dorado yo sé hacerla pero no se la voy a enseñar porque son demasiado chiquitos para aprender semejante poder todo poder lleva una gran responsabilidad un gusto a planta qué difícil hacer un stream así ¿no está la mamita? ¿no vino la mamita? ¿cuándo viene? porque yo ya no puedo más el olor este me parece conocido ojo lo que vas a decir ojo lo que vas a decir por favor te pido Mati no 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 por favor te pido no te vayas al carajo que después hay que pagar el precio de esas cosas no lo voy a contar no lo voy a contar en vivo no no que después me cagan a trompar me vienen a pegar a mí boludo no 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 iba a hablar de una persona con la cual con la cual tenemos problemas y me van a venir a fajar fuertemente y no quiero que eso suceda me duele me duele la espalda de tomar tanta falopa no el bonic dice me duele la espalda de tomar tanta falopa ¿qué hago? el debo mamá amigo mirá yo yo soy una soy una soy una estrella y amigo yo no yo no tomo ninguna de esas cosas para que mi carrera salga adelante bro yo todo lo que hago es arte y es de mi cerebro de mi cabeza y sale todo de mi corazón no necesito ninguna de esas cosas espero que te pueda recuperar amigo de tu adición y de todo lo que andás tomando eh loquito chingüengüencha chingüengüencha nos vemos chingüengüencha eh no mate amigo no mate amigo mate y Daniel parece carrera el que es streamer mira dijeron que pareces carrera el streamer ah carrera si yo no a donde amigo sos amigo de el claro y el te conoce a vos si si sos amigo pelotudo pero el chabón te juna como el nombre en realidad a ver si vas a ver ahí vino tu mamá ahí vino mi vieja tu vieja se te terminó de la joda pasame el termito me pasa el termito ahora que? que no jugo no 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 otro día hoy ahora toca hacer juego de situación con este pibe que no se como se llama escucha llamame no te deje fijate si vos me dijiste tu nombre Roberto el albañil te dije Roberto Roberto albañil soy Roberto albañil es tu nombre Roberto albañil claro albañil es tu apellido albañil en apellido tu familia entera es albañil se llama albañil si no albañil es mi segundo nombre no estás haciendo una especie de chiste es simplemente tu apellido real o sea es tu apellido real albañil no me apellido en realidad de la salada pero me dicen albañil le apellido o sea vos sos Roberto porque me tengo todo mi año amigo mi año mi vida entera tengo trabajando albañil amigo y por eso me dicen albañil ah o sea vos sos Roberto de la salada pero te dicen albañil me dicen albañil porque trabajas albañil ok perfecto él es Roberto de la salada y le dicen albañil porque su trabajo es el albañil y hace mucho año que trabaja de eso y se emociona si se emociona dice Feli y se emociona porque pobrecito él es una persona que tiene todo muy a flor de piel entonces le dicen albañil porque hace muchos años que trabaja de eso y bueno es como el que es imaginate que cuando él nació yo estaba atado de un árbol amigo es verdad él vio mi nacimiento bueno llévatelo este porque ya no puedo más siento los sonidos querés que te crucemos al frente amigo cruzalo cruzalo llévalo con la madre explicale que estamos en stream saludame a la gente chau gente de Shutun se va se va mister Daniel vamos a decirle tornado a este porque viene y hace un quilombo de la concha a la madre ¿te puedo ir con un arrebato amigo? eso es lo que toma uno no sabe que hacer con estos nenes estoy refumado rebasado loco ¿vos estás muy fumado muy mamado? yo quieren Daniel te querés ir con un arrebato amigo pero ¿estás bien ahora? ¿te podés ir a tu casa tranquilo? ¿estás bien querer que te llamemos un remí? pará no temas yo otra vez es muy difícil bueno llévalo llévalo que yo hablo acá un poco con la gente mientras mientras vos vas chau gente de Shutun dale Daniel dale ahí te saludan Diego Alvarenga dice ¿qué? no puedo creer lo grande que está Indio le sigue saliendo el puño ninja les mando un abrazo obvio recién lo usó pero no es Indio es Roberto el Albañil bueno ya lo saben anda dale llévalo es una cosa que no puedo más con esto Dios bueno uf un poco de tranquilidad chicos terrible fue eh terrible es tremendo es tremendo tener sobrinito imagínense si fueran mis hijos boludo te tenés que cortar la poronga es una cosa de todos los días así en 10 años tenés un un paro cardíaco menos 5 años a este ritmo paro cardíaco un poco de paz literal mucha pila tal cual boludo es mucho ya es mucho rey bueno vení vamos a jugar el juego situación vamos a hablar un poquito con la gente vení sentate no pero si lo mandí que se cruzaba amigo no dale boludo saca el perro bueno quedate con santi dale boludo porfa dale dale que tenemos que kitben dice mati tema favorito de fito el jardín donde vuelan los mares sefir dice sefir dice que pasó pa el otro día entré al stream unos minutos y escuché que el pie de dólares alto fantasmón que dona pero después pide reembolso no entendí mal no no entendiste mal fue lo que dije en un principio pero después hablé con él me explicó bien la situación prendí otro stream me volví a explicar cómo era la situación y cómo había pasado y quedó todo más que aclarado y de hecho en este stream cuando termine si lo reproducís y lo mirás de vuelta vas a entender exactamente qué pasó con el tema del pie de dólar no es calero no es calero no 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 bueno vamos a hablar un poquito con vos dale esta es una situación importante vamos a abrir en este preciso instante el juego de situación empieza en este en este mismo instante del juego de situación yo quiero que vos te pongas a la altura de lo que está pasando tiene mucha energía y el tío se cansa dice Santiago es verdad Santi hay mucha energía y estamos ya tenemos unos 63 estamos para 64 años me los festejan ahora el 2 de febrero del año que viene los 64 y bueno me veo un poquito más joven gracias a Dios pero bueno los tengo los tengo los 64 quiero que te pongas en contexto ¿estás preparado para jugar el juego de situación? preparado bien te voy a poner en una situación bastante difícil ¿sí? y vos vas a tener que tratar de salir de esa situación de manera lógica obviamente no podés decirme no porque me convertí en un Power Ranger y no ¿entendés? no porque me tiré un pedo y salí volando no vale ¿me tirás opciones vos? puedo estratégicamente hacerlo yo no 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 vos yo te voy a dar opciones esperá que cierro la encuesta de quién es más piola que se la gané claramente le gané le gané la encuesta para que me pongo como como el vecino al lado todo sube no seas bardero amigo boludo ¿por qué sos así? boludo ya se fue el albañil tengo a Chano merqueado cantando tus ojos mil ayuda dice Kid Ben bueno Rey ponelo arriba un Uber y mandalo para la casa no lo pongas a que se vaya solo por favor si está en un estado un poco malo siempre a un amigo hay que bancarlo ponelo en un Uber y mandalo a la casa ¿estás preparado? yo te voy a poner en una situación extraña difícil complicada rara de resolver y te voy a dar opciones lo que no vale es que vos escapes de la situación de manera mágica eso no siempre de manera coherente y lógica ¿sí? bien agarra el micrófonito bajalo así lo tenés en la mano veníte un poquito más para acá porque te tapa el cartelito ahí está ahí está y va dice así vas caminando por la calle una tarde normal una tarde cualquiera una tarde como esas tardes donde salís a pasear ¿sí? normal normal saliste a buscar unos amigos a la plaza para juntarte a jugar a la pelota y en la vereda en el piso encontrás una cadenita con una medallita ¿hasta ahí me seguís? de que era de que era sí te sigo oro puro oro puro te la encontrás en el suelo de repente casás esa medallita la guardás y cuando te está yendo escuchás de atrás a alguien que dice pará nene pará vení acá vení acá te das vuelta y un chabón gigante ¿me entendés? dos metros dice se toca el cuello así dice ¿qué te metiste en el bolsillo? ahí ya tenemos la primera opción yo le digo que es mía yo me la compré allí pará no 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 vale que empieces a fantasmear ni en pedo te parás de mano con un chabón así de grande no te hagas el fantasma contestá con realidad el chabón se toca así pará ¿qué te metiste ahí? pará esa cadenita la que estaba ahí en el piso era mía la agarraste vos opción A le decís que sí se la devolvés disculpe señor aquí tiene yo la encontré me la guardé porque no había nadie opción B le decís que no y te vas llevándote la cadenita corriendo el riesgo de que la persona este hombre extraño grandote tome algún tipo de venganza con vos o tu familia opción C directamente salís corriendo sin emitir palabra empieza este juego de situación gente habla con el micrófono por favor me voy corriendo sin decir nada te vas corriendo sin decir nada esa es la opción que elegís la opción que tomás perfecto te vas corriendo sin decir nada llegás a la plaza te encontrás con tus amigos seguís con la medallita en el bolsillo y la tarde pasa con normalidad nada más pasó jugaste a la pelota todo siguió tranquilamente llegás a tu casa sale tu mamá y te dice Indio vino un hombre esta tarde acá bastante enojado diciendo que vos tenías su medallita una medalla de oro que vale mucho dinero y que no se la devolviste me habló de una manera muy mala y me dijo que por favor mañana vayas hasta su negocio que es donde lo encontraste y se lo devuelvas opción A le decís a tu mamá que no tiene idea de qué está hablando y seguís quedándote con la medallita opción B le decís que sabés perfectamente de qué está hablando y que mañana vas a llevar la medallita a quien corresponde ¿no hay una que la puedo vender? no tenés que elegir las opciones y pues me la quiero la quiero picantear ¿la querés picantear? pero no no pero vos tenés que contestar escuchá realmente tenés que contestar lo que harías en la realidad boludo no por picantearla y bueno entonces sí después vos la devuelvo vas y la devolvés perfecto Kid Bendis el Devon le rompe la gorra entonces al otro día vas y se la devolvés llegás al lugar tocas la puerta y la puerta se abre sola el local está cerrado ¿por qué siempre que hago un ruido de puerta me piden que lo haga de vuelta boludo? el local está cerrado el local está cerrado pero cuando vos tocas la puerta se abres sola y están todas las luces apagadas pasás con la medallita en la mano y decís en voz alta vengo a devolver esto que es de ustedes y lo único que se escucha es pasá no tengas miedo pasá no tenés miedo en el momento y te adelantás unos pasos en el momento que te adelantás unos pasos de atrás de una barra donde había unas copas colgadas arriba sale este hombre enorme todo transpirado despeinado estoy cocinando unas milanesas para hoy a la noche para mi restaurante porque es un restaurante el lugar me trajiste lo que es mío nene no te olvides que me voy a tu casa a hablar con tu mamá le decís señor acá traje lo que es de usted y por qué anoche y por qué ayer me mentiste cuando te pregunté si la tenías o no ahora me parece que las cosas vamos a tener que arreglar de otra manera porque a mí los mentirosos no me gustan nada en el preciso instante que te dice eso te querés dar vuelta y correr hacia la puerta pero uno de los mozos pero uno de los mozos que es amigo de él pum la cierra rápidamente detrás tuyo y mete una llave la cual se guarda cuando volvés a mirar al tipo saca un arma y te apunta directamente a la cabeza así que los pendejos chorritos como vos se hacen los piolas te dice el chabón vos le contestás yo no soy ningún chorro señor simplemente me llevé vos sos un chorro porque vos ayer en la cara me dijiste que no la tenías y ahora viniste a devolvérmela y a mí los chorritos como vos le meto bala opciona está terrible esto está terrible este juego de situación opciona recordá que estás encerrado en el restaurante con el mozo que es cómplice a oscuras a oscuras o sea un poco de luz que entra afuera pero a oscuras y el tipo este que está armado apuntándote diciéndote que él a los chorritos a los pendejos chorros les mete bala porque es un sacado es un loco bárbaro encerrado opciona pedís disculpas casi arrodillándote y devolvés la cadenita y que sea lo que Dios quiera si te disparan o no opción B opción B muy cerca de ahí hay una cocina a la cual podrías correr entrar cerrar la puerta y esconderte pensá esconderme amigo te vas directo a la cocina te metes y te escondes busco otra salida buscas otra salida no entregas la cadenita y terminas con el problema no pero por qué no qué sabe si el chabón al final quiere el problema igual o sea vos si por ahí le entregás a la cadenita el chabón me corchea lo mismo por eso te dispara igual te mata claro entonces mejor te escondes en la cocina y no sabes las intenciones del loco claro perfecto corres a la cocina y te escondes hábilmente atrás de un horno enorme entre el mueble del horno te metes ahí muy agachadito y te escondes muy perfecto de repente el hombre entra a la cocina de una patada pero te busca y desesperadamente como vos te pusiste una gran bolsa de harina que había ahí delante de ti el hombre no te ve no te encuentra y como había un ventanal abierto cree que te fuiste por esa ventana este hijo de puta se escapó se escapó este pendejo rata de mierda juro que el día que lo encuentre lo voy a matar ah no mejor ahora me voy para su casa la va a pagar su familia y escuchás que sale de la cocina cierra la puerta sale del local cierra la puerta se enciende un auto y sale a toda velocidad ¿qué haces? ahí no te doy opciones ¿qué haces? no hay opciones ¿qué haces? fue a tu casa fue a tu casa a buscar a tu familia pará si estoy en una cocina tengo opción de agarrar un arma un cuchillo algo lo que yo quiera sí pero pará boludo vas a matar a una persona pensé lo que está diciendo bueno lo percibo solucionalo como a vos te guste pero solucionalo estás estás en la cocina escuchás que se va porque él cree que te fuiste y que va directo para tu casa a cerrar cuentas con tu familia directamente ya fue voy preso amigo pero lo acabo matando lo percibo pero a ver llega antes cuando estaba a punto de matar a alguien llego por la espalda y lo ato lo ato así con una suga ¿cómo lo matás con una suga un chabón gigante boludo te estoy hablando que es un loco enorme boludo no lo podés ni tu mano tu mano es del tamaño del dedo pulgar del chabón ¿me entendés? o sea no lo podés ni abrazar le querés dar un abrazo y no llegás no cerrás la mano es una locura le agarro y le corto el abrazo con un cuchillo no no estás tirando fantasmeada hablá con la realidad dale lo ato con una soga se están cargando de risa boludo dale en serio resolvélo fue para tu casa el chabón ¿no querés a tu familia? ¿qué te pasa? sos un loco de mierda ya fue la suplica le digo perdón no sé qué pero tenés que llegar a tu casa primero él fue con un auto y vos estás a pata y estás encerrado en el local el chabón cerró el cocinero puede haber tenido un auto ¿y qué tiene que ver? se fueron en auto igual y pero digo si se fueron con un auto puedo agarrar el otro aunque no sepa manejar me la arreglo y para ahí te pegás primero no lo sabés prender no sabés prenderlo segundo si lo llegás a prender puro gente te rompes contra una esquina tenés que buscar otra opción rápidamente estás encerrado en el local y ellos salieron en un auto directo a cerrar cuentas con tu familia rey estamos hablando de gente mafiosa todo por una carita de mierda que la podrías haber devuelto en la opción 1 boludo igual si la hubiese devuelto no tendría gracia la pregunta no porque ahora ya está ahora estás encerrado en el local en la cocina del local ¿entendés? y el chabón se fue con un auto directo a tu casa a cobrársela a tu familia y intento buscar una salida o rompo un vidrio no, no decime exactamente lo que vas a hacer no lo que harías ¿qué vas a hacer? ya rompo un vidrio salgo corriendo hasta mi casa bien, hasta ahí bien eso puedes hacerlo hasta ahí en las reglas dice que puedes hacerlo a ver, pasame las reglas están ahí es el libro azul espera que busco el juego de situación de el hombre de la cadenita sí el vidrio lo podés romper con un sillazo del comedor del restaurante picante picante rompes el vidrio salís estás en la calle ahora ¿qué haces? se fueron con un auto no te olvides depende igual como que de qué tan lejos en mi casa seis cuadras puedo correr salís corriendo pero ellos fueron en auto igual corres llegás y te encontrás al tipo que todavía no se bajó del auto y está dentro del auto con esta cara y el arma en la mano solo no fue con el mozo fue solo está así como pensando si hacerlo o no hacerlo llegás y lo tenés enfrente vos estás frente al auto él adentro del auto cerrado y vos frente al auto mirándolo así a la cara así y él adentro del auto hace así y te mira y hace y te apunta desde adentro del auto ¿hay opciones? sí ok opción A tirá puto tirá pero con mi familia no opción B pará 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 dejame hablar dos segundos son las opciones y si me deja hablar si le digo que me deje hablar no tenés que elegir una opción yo te digo pegá a mí y andate pero ¿qué querés hablarle o decirle tirá puto con mi familia no? puedo decirle no sé tipo tirá y andate con mi familia no le digo pero te dejá te haces matar sí pero no hemos bueno yo fue le digo que hablemos listo no listo elegí la te hace matar sí bueno muere entonces pará no pará cuando dispara me agacho no 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 ya está ¿ves? te dejá te dejá matar y morí lo dice ahí bueno así termina el juego de situación con Indio un aplauso para él que se deja matar y muere el boludo en vez de elegir la opción de decirle pará y hablemos a ver qué otras opciones había después pero él elige la de matame para quedar como un héroe acabo de quedar como un héroe un aplauso para vos te ganaste te ganaste pero la verdad era que si yo le decía de hablar me podía pegar un corchazo igual no me tenía piedad mirá boludo es fácil opción A era tirá puto con mi familia no opción B era pará pará dejame hablar si elegías la B por ahí le hablabas y yo te tiraba más opciones y salías vivo de la situación pero elegiste tirá puto con mi familia no el chabón te tiró y te mató y perdiste el juego de situación estos juegos son estos juegos mirá lo dicen las reglas estos juegos son juegos complicados de resolver son justamente juegos difíciles de resolver puedo hacerle una show al creador me estás desafiando obviamente me querés hacer un juego de situación vos a mi primero puedo ver la regla bueno parece que ahora se viene el juego de situación acá dice el autor se puede desafiar perfecto perfecto se viene entonces un juego de situación de parte de indio hacia mí vamos a ver cómo lo resuelvo se viene se viene se viene quiero avisar quiero avisarles que la guerra de membresías hasta ahora se la lleva Luciano con 100 membresías segundo puesto Tommy tercer puesto Kane y después cuarto puesto lo tienen entre Facu y Bruno recuerden que esto sigue en juego hasta que cerremos el stream así que ahí está la guerra de las membresías para ahora Lucianito va en puesto 1 dale Rey mandale bueno la cosa si vos te encontrás en la casa de un amigo después de salir de gira y le pedís si te podés quedar en su casa porque después te van a matar si llega a tu casa ok porque llego rescabio remamado y tu amigo te dice que tiene un hermano que está medio loco pará pará yo tengo en la casa un amigo llegaste remamado de gira porque llegué de gira re loco remamado redado vuelta y no quiero ir a mi casa porque está todo mal claro si me ven así bueno entonces me quedo en la casa de él pero tiene un hermano que está medio loco claro bueno habla habla con este enfrente porque ya veo que la gente no te escucha entonces dale mira como te la gano esta te la gano ya empezamos así tenés dos opciones te la gano rápido volver a tu casa si pero todo mamado todo que te van a echar a patadas seguro si pero podés hablar si o quedarte en la casa de tus amigos y desafiar al loco no 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 desafiar sino que controlarte y quedarte en la casa de tu amigo a pesar de loquito o sea vos decís quedarme en la casa de mi amigo y enfrentarme a la posibilidad de que pase algo malo perfecto no prefiero ir a la casa de mi amigo y no que mi familia me vea en esas condiciones elijo esa opción se la gano fácil dale 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 porque yo estoy esperando acá bueno cuando llega el hermano de tu amigo que también estaba de gira llega muy tarde vos llegaste de gira a las 6 de la mañana y el hermano llega a las 7 y pico ah yo llegué temprano entonces a las 6 de la mañana tempranito ok se duermen todo tranqui a la mañana del otro día era tipo Diego te levantás así redormido 4 horas dormiste casi dormí 4 horas nada más solo eso y te levantaste todo con dolor de cabeza todo resacoso resacado mal resacoso mal y agarra y cuando vas a abrir el placar para ver si te puede prestar algo para bañarte y todo besa al hermano y está así así me ando todo re duro ¿cómo está el hermano? está ¿a dónde está el parado? en el placar adentro adentro del placar o sea yo abro el placar de la casa de mi amigo para sacar una toalla para bañarme y ropa y ropa ah para que él me tiene que prestar ropa porque mi ropa está completamente con olor a pucho y alcohol a pucho y todo así no se da cuenta en tu familia ah me encanta bien rey bien improvisando bien me gusta bien y entonces ¿qué onda? yo abro y está el chabón ahí metido con cara de loco de mierda sí tenés dos opciones no puedo elegir tengo opciones tenés dos opciones ok agarrá lo pateá ¿la boca? le pateá acá la pera la pera le pateó le pegó un putazo a la pera me encanta la pata de la pera ¿y entonces? o agarrá y llamás a tu amigo le cerrá la puerta del placar pero el chabón no hace nada corte yo en el placar y el chabón no está no el chabón quiere que te agarre un infarto ah él me quiere asustar para infartarme algo así claro pero cuando yo abro él no se me tira encima nada él está así nada más él está así para cuando vos abras infartarte ok pero yo abro y no me infarto ya desde el principio te quiere matar porque ves que tenés cara de forro él me quiere matar a mí porque él cree que yo le vas a hacer algo a su hermano ok no pero yo no le voy a hacer nada al hermano por eso pero él está loco y cree que le vas a hacer algo al hermano ah él por defender al hermano quiere matarme claro perfecto entonces pero yo no más cuando yo abro yo no me asusto no me agarro un infarto entonces no pero en la historia sí te asustás te asustás porque lo veo loco ah ok pero entonces aclará te asustás abrí y te asustás aclará que aclare no que aclare porque yo lo quiero ganar pero que aclare boludo pero que ruido hace la puerta al placar dice Manu Mauro le falta aceite y es de metal encima y como hace la puerta estaba res mamada la puerta también no sé te puedo colaborar con eso porque me parece que hiciste un ruido más que de un pájaro de selvático que de una puerta de un placar por eso porque el amigo tiene una realta tecnología que le pone ese tipo de sonido a las puertas todo tipo de cosas cuando la tira para atrás hace ok perfecto mi amigo tiene una casa tecnológica que él le agrega sonidos a las cosas de la casa los sonidos que él quiera perfecto como cuando éramos chicos que jugábamos al counter 1.6 y le poníamos sonido lo disparo perfecto genial o sea cuando él abre la puerta es un porque mi amigo le quiso poner ese sonido a la puerta claro perfecto bien y cuando se escucha no supo no supo cómo salir y tiró esa estuvo bien bueno entonces abro la puerta está el chabón ahí y yo elijo patearle la pera le pateo la pera le rompo la pera bueno ya está ya elegí no puedo volver atrás le pateo la pera y al toque ¿qué pasa? le pateo la pera y llega a tu amigo para le pateo la pera el chabón se chocolatea todo tipo así le rompiste la boca cuando le pateo la pera se así gritos enfermos pero al toque le chocolatea la boca le sale toda sangre que salpica vos te ve con sangre de tu amigo cuando llega ¿qué pasó? le metió un puntinazo en la boca terrible no fue una patada así nomás amigo le metió un puntinazo terrible en la pera entonces si me salpiqué yo con sangre imagínate lo que iba a haber sido la patada esa y entonces llega mi amigo y ¿qué pasó? un amigo abre la puerta desesperado con un golpe fuerte abre así loco ¿qué pasó? ¿qué pasó? no sé qué y te ve a vos con sangre y le decís ¿qué hiciste enfermo? ¿qué mataste adentro? pará y adentro está el chabón ¿sigue parado o está inconsciente? no el chabón igual no estaba parado estaba así con la rodilla así parada y así ah y ahí le patea la pera yo y ahí le pateate la pera a vos ah y queda tirado en el mismo lugar con toda la boca llena de chocolate claro todo sangrando pero con la cabeza así contra el placar ah le dejé la cabeza le quebré un toque el cuello quedó como así un toque sí pero estaba re duro por el dolor piola indio producciones entonces llega entra mi amigo y dice ¿qué hiciste loco? ¿por qué está lleno de sangre? ¿qué pasa? y cuando entra ve el placar así de metal y lo ve al hermano todo sangrando y le digo amigo ¿qué mierda hiciste? no sé qué te dice ¿no ves que está loco? te pone así porque no sé qué le pasa desde chiquito sufrió sufrió muchas cosas con el padre y no sé qué dice o sea él sufrió cosas con el padre que mi amigo no sufrió y uno quedó loco y el otro no el otro no pero ¿qué cosas sufrió con el padre para quedar así? ¿lo puedo contar? ¿no importa si es fuerte? no, no que no sea fuerte algo que todos podamos ver entonces digo otra cosa el padre lo obligaba a limpiar el patio todos los días cuatro o cinco veces por día y el patio como había un árbol de níspero se llenaba de níspero y era un quilombo limpiarlo todos los días y el pibe enloqueció por eso ahí está ¿es eso? y la verdad era que el padre el padre lo obligaba a hacer la tarea y el loco se volvió loco no boludo era mejor la versión mía no, sí dejame buscar en las reglas si el autor se puede meter en la historia del autor el autor si vos es el autor capo yo soy el autor del juego de situación vos sos el autor de esta situación claro pero sí acá claramente dice el creador de toda la creación puede meterse en la historia de la otra persona porque es el creador de la creación lo dicen las reglas el otro te voy a dejar que elijas vos bueno entonces pará le rompo la boca y entonces entra tu amigo todo ve el placar y patea todo el placar a la mierda se le sale una puerta después de haberte dicho que le pasa que no sé qué que sufrí algo con el padre de chiquito y yo me puedo defender o qué y vos por eso esperá un cacho amigo bajame a la sí dale y el loco agarre y vos agarrele y si amigo pará pero yo recién levantado todo re dormido cuatro horas pude dormir nomás apareció el chabón así re duro y vos estás todo re falopeado todavía estás así re mamado no re falopeado no re escabio re escabio y te dice pero amigo vos tratá de rescatarte no le podés pegar así de primera y vos decís bueno yo estaba amigo fue sin querer amigo me asusté le voy a decir claro yo me asusté le voy a decir me asusté y le pegué y el loco te dice bueno yo estaba vení a ayudarme vamos llamó un médico no sé qué porque le patea te da un fuerte la pera que le hiciste porón ok lo dejé sin lo dejé sin pera directamente directamente el hombre sin pera y entonces llamamos un médico y entonces y dale llamaron a un médico se lo llevaron todo y cuando vuelve de la casa vos te tenés que quedar ahí por orden policial o sea yo estoy incautado en la casa de mi amigo por orden policial en vez de llevarme a una comisaría me dejan encerrado ahí o sea me dejan escapar tranquilamente y no sé me dejan encerrado ahí cuando entran tu amigo y el hermano vuelve del hospital el pibe ya curado de la patada en la pera claro y el hermano te quiere patear la pera mi amigo mi amigo y entonces porque lo veo sufrir al hermano mi amor se la gano entonces te encierran todo con llave las ventanas te la ponen con madera todo me dejan encerrado en toda la casa y te cortan todas las luces de la casa quedo oscuras no veo nada te cortan las líneas telefónicas las luces y todo tipo de dispositivos te lo sacan te atan a una pared ¿cómo me atás a una pared? con dos agujeros conectados me parece que ya no está siendo tan real tratá de llevarlo a un terreno no tratá de tener una silla con una suda pero yo no me dejo atar y porque te pegan a vos te pegan o sea entre los dos me cagan a piña hasta que te quedas así re duro y te atan perfecto entonces acláralo así porque si no déjame ver si en las reglas está te cagan a piña y te atan claro hay que especificar bien cuando una acción va a suceder para que dicha acción tenga efecto quiere decir que si vos vas a decir que me ataron tenés que explicar cómo o sea me cagaron a trompada me sentaron en una silla y me ataron ok sí sí eso está diciendo claro bien perfecto y ahora cuando te atan te dicen ahora por hijo de mil puta te vas a quedar acá ok y y cuando se van cierran la puerta y vos te quedas así uy amigo Daniel está ahí re pesado cruzó mirá no le bola porque va a regentear dale eh te dicen ahora te vas a quedar acá por forno ok perfecto no dale 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 bueno andá con Santi dale se quiere volver a meter dale dale eh y cuando se van te cierran toda vuelta sin línea telefónica sin nada ok vos empezás así y tenés dos opciones al fin al fin las opciones tenés dos opciones por eso es toda una historia larga y te tratás que sea más corto te tratás de morder la soga la soga y desatarte en que sea las manos así te desatás más qué tan gruesa es la soga y más o menos la primera que te encontraron eso no me define qué tan gruesa puede ser es la primera soga que encontraron es tipo así y la podés morder ok podría intentarlo un poco más grande que el hilo perfecto y qué más sino entonces loco cuando se van vos tenés dos opciones que es o morder sí o quebrarte todo pero podés sacar así todos los brazos todo no amigo cómo me voy a quebrar todo no no bueno elijo morder la soga elijo morder la soga ¿se rompe? se rompe pero se rompe una sola la demás ¿cuántas tengo? no me ataron con una o sea se rompe una de las de las tiritas que están acá tipo tenés de una soga tenés como cinco vueltas y se rompe una de las vueltitas ok perfecto y cuando se rompe tenés opción de sacar un poquito los brazos y apretar ¿sabes cómo hacer? porque se está mezclando vamos a hacerlo así mirá yo estoy atado en la silla bueno tenés que salir entonces cuando el chabón viene ya o está esperá dejame cerrarlo porque mirá acá lo dice en la regla porque si no fuera que esté en la regla yo no me meto pero acá dice el creador de toda la creación puede interrumpir la historia del narrador si realmente la historia se está yendo a la verga y no tiene ningún puto sentido para cambiarle el destino a la historia y volverlo a una historia mejor lo dice en la regla si no fuera porque lo dice ahí yo ni me meto yo escuchá esto se resuelve así yo estoy atado no muerdo la soga hago así y me hago el dormido como que estoy así cuando viene mi amigo a ver si estoy bien le hago pin en la boca con la frente entonces yo de repente hago y en realidad si había mordido la soga y estaba desatado simplemente me estaba haciendo el que estaba atado y cuando viene el hermano que viene así todo loco todo drogado todo pijado todo pajeado todo drogado todo muerto todo cogido ahí luego pin una piña en la boca se le vuelve a romper la pera que la habían arreglado pará y ahí utilizo la patada del dragón dorado que lo dije hace un rato que sabía utilizarla y cuando los dos se levantan digo patada del dragón dorado y hago sale volando una patada con fuego en la zapatilla ustedes no saben esto pero es así le pega a los dos y los tumba al mismo tiempo dejándolos inconscientes y después con una pequeña ganzúa que yo tenía guardada en un bolsillo desde el 77 abro la puerta de la cocina luego la de la casa y escapo gracias a todos esto fue Juego de Situación Inventado por Indio un aplauso estuvo muy bueno tu final me encantó la verdad quería que busquen la llave la llave de las puertas Mati mandame un saludo con la voz del viejo Ricardo y si te mando un saludo Alfredo Afro Afro DJ ¿cómo te llamás? Afro Alfredo Ricardo Jorge no sé bueno un saludo chiquito bueno me encantó me encantó me encantó ¿te gustó vos venir a jugar del juego de Situación? Picado Picado Flamo bien bueno ahora sí que te voy a pedir que vamos cerrando la entrevista porque yo me voy a quedar un ratito con la gente ya está por terminar el string dentro de un ratito así que te voy a pedir que te tomes el palo ¿hay un palo acá para tomarlo? no no que saludar a la gente bueno nos vemos cuando nos inviten de vuelta me prendo perfecto cuando cuando venga de vuelta lo verán ¿te pareció lindo el string? ¿te copaste con la gente? ¿cómo la pasaste? me copé me copé estuvo piola estuvo piola la guerra la membresía todo se picó y bueno suerte bueno se va indio el hombre que estaba inventando una historia y la hace más larga que la mía che bueno gracias bro por venir gracias papote cuídate te quiero mucho nos vemos un ratito tengo un quilombo arriba de la cama bueno nos hemos quedado solos nos hemos quedado este me dejó el azúcar el mate yo después me voy de acá del coso boludo y tengo que llevarme todo la concha de la lora bueno guachos ¿cómo están? al fin estoy solo esto para cuando dicen después dos palabras obra de arte gracias por la donación amigo esto cuando dicen después eh boludo ¿por qué no traes gente al stream? ve boludo porque a veces traer gente al stream hace que se aburran hace que se aburran a veces es mejor simplemente que yo esté acá hablando como un estúpido eso a veces se entretiene aún más ¿o no les parece? digamos ustedes prefieren vamos a hacer una encuesta vamos a hacer una encuesta ya tengo la pija al palo vamos a hacer una encuesta hoy hice tres encuestas voy a hacer una cuarta corta la bocha ¿qué prefieren? string con gente gente con J o yo y a veces Anto ahí está ahí va la encuestita para que la respondan Castillo Carlos apareciste rey ¿qué tal? ¿en la oscuridad? dice rey pío a la mat y el string agarrá y colgate si sigue en las historias claro sí boludo la estaba haciendo muy larga aparte las reglas decían claramente que yo podía meterme y interferir en la historia y y modificarla así que lo hice escribía re mal jaja te amo bueno es que boludo ¿qué? ¿vos escribís mejor? yo escribo así a mí me gusta escribir así es como yo sé che vendés el libro no, no, no no, el audiolibro tiene una historia mucho mejor amigo te lo recomiendo Zabat dice un abrazo pa un abrazo rico bueno Cone dice ¿besar en qué sentido? Cone ¿con quién estás hablando y de qué? ¿a quién vas a besar Cone? no entiendo nada no boludo hoy Anto no mirá boludo estoy te juro está peleado dice no, no estoy peleado con nadie boludo estoy flama con todo el mundo yo te juro que hoy ya boludo fue demasiada gente hoy en este stream fue demasiada gente no tengo más ganas de que hoy venga nadie al stream me quiero quedar un rato tranquillo con ustedes y después y después en otro stream vendrá tanto pero hoy ya está boludo ya está déjenme un poco descansar boludo fue mucho la guerra de la membresía me parece que se la lleva Luciano Lucianito con 100 membresías Tommy estuvo muy cerca pero no se la pudo llevar me parece me parece que se la lleva Luciano con 100 así que su nombre permanecerá en este cuadro por haber sido ganador de la guerra de las membresías lo que sí después voy a tener que ver cómo es el apellido o solo no tengo que poner el apellido porque si no Luciano se puede llamar cualquiera debe haber 10.000 Lucianos en el universo Bonik dice no veo mi banner en tu canal loco tené cuidado perro no pero Bonik pará boludo adónde estaba el banner es que Bonik vos tenés que entenderme algo perro yo cierro el stream y me voy con 257.000 informaciones en mi cabeza no me acuerdo de todo boludo mandamelo al mail boludo a matiasponcepelícula arroba gmail.com poneme Bonik banner algo que para mí tenga coherencia porque después mi cabeza va a mil boludo Maxi Callejero gracias por la donación va a pin eh ¿saldrá algo hoy boludo? tipo con los pibes vamos a averiguar ahora si los vagos van a hacer alguna ya fue es el juego de situaciones con menos opciones que vi en mi vida ey pero perro pero él no le ponía opciones mi juego de situación tenía opciones y él eligió morir encima boludo como un pajero eligió que le disparen boludo y bueno yo no tengo la culpa eh pará uh qué quilombo que tengo en el celular amigo por dios eh ok 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 pará que voy a voy a hablar con un amigo a ver si se pinta algo es así guacho qué onda amigo cómo estás eh sale algo hoy perrito ¿tomamos algo? sí 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 sé que se corta sé que se corta es así mando un audio y se corta ahora ¿sabés que lo sí 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 ya sé ahí el wifi pero qué querés que haga boludo tengo que tengo que mandar un audio boludo eh boludo ¿sabés que es lo raro? que tengo conectado el celu y todo al al wifi de la casa de al lado que es la casa de mi vieja y esta línea de wifi que está acá atrás es solo mía y es la única que está ocupada únicamente por la computadora entonces no entiendo por qué si yo este celu lo estoy usando con otra línea de wifi me corta el stream no tiene mucho sentido ¿entendés? no debería cortarse pero bueno por alguna razón lo hace y eso es lo que voy a hacer cuando vaya a hablar con mi proveedor de internet decirle no sé qué carajo pasa pero por alguna razón yo estoy conectado al wifi de al lado este wifi de acá solo lo uso para el stream y cuando utilizo el celular se corta igual entonces ¿qué hacemos rey? ¿nos rompemos la boca puntinazo acá nomás? ¿o cómo lo arreglamos? y le pongo esta cara esta cara es chicos esto se lo quiero enseñar para que de verdad lo entiendan lo aprendan boludo porque es importante de verdad esta cara cuando vas a amenazar a una persona por algo esta cara es la cara que te da toda la credibilidad para que la otra persona se asuste y de verdad ceda ante lo que le estás diciendo ¿entendés? ¿nos rompemos la boca acá? y moves los ojos de arriba hacia abajo con intención de demostrar locura y demencia ¿nos rompemos la boca acá? decime ¿nos rompemos la boca acá? ¿entendés? anotá anotá sí anotá por favor porque me pone para que anoto anoten por favor opa 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 Luciano Monachessi se quiere asegurar la guerra de las membresías y clava 50 membresías más bien Luciano eso se llama ser inteligente y entrar a último momento bien Lucianito bien me gustan esos jugadores nene me gustan esos jugadores nene me gusta me gusta me gusta como jugás me gusta como jugás listo boludo ya está vos pensás que con esto ya está te llevaste el cinturón perro ¿quién va a venir ahora a último momento y te va a clavar? mirá Tommy si lo hiciera tiene que clavar 110 membresías más para pasarte o para ponerse a la misma altura que vos qué bien que le hiciste amigo te aseguraste con 100 y en último momento metiste una 50 como para decir bueno pum si algún atrevido en último momento me quiere clavar alguna membresía me pongo 50 más por la duda la verdad amigo te merece un aplauso la verdad la verdad perrito muy buena estratega muy buena estratega en esta guerra de las membresías y yo no me quiero imaginar lo que va a ser la guerra de las membresías cuando llegue la pizarra blanca que voy a poner atrás que me llega el lunes pizarra blanca con marcadores con fibron con borrador así todo acá atrás con una cámara aparte entonces claro cuando haya que anotar membresía yo voy a aceptar me voy a parar voy a venir acá ahí me apunta otra cámara y yo anotando todo no va a ser una locura ¿sabes lo que va a ser la guerra de las membresías con pizarra atrás? no 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 va a ser una locura porque se chupó una pizca no sabemos el pibe dólar es una rica jubilada me dice dos palabras obra de arte no para nada no 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 mi rey no es simplemente una persona muy importante que de verdad es no quiero hablar porque el chabón me pidió que me quede callado pero todo profesional exactamente va a estar todo profesional para la guerra de las membresías vamos a traer juego juego de situación anécdota vamos a jugar vamos a tocar los pitos vamos a hacer un kilogón para acá lo dice la regla lo dice la regla no es que lo diga yo lo dice la regla no 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 es un político nada de eso no es una persona importante nada más no puedo decir más el chabón me pidió que no diga más boludo que cree que se enoje conmigo yo que sé si él está mirando o no y aunque estuviera mirando no lo voy a decir porque yo tengo palabras boludo y yo a ustedes los amo pero si uno de ustedes también me pidiera que me callara la boca con algo me callaría boludo porque me lo están pidiendo ¿entendés? Tony Courrent dice perdí el verdecito de mi nombre o sea tu membresía y bueno rey cuando alguien regale más membresías para la guerra de las membresías tal vez te toque una no te preocupes no queda mucha gente sin membresía ya la gran mayoría tiene estrellita así que están todos con estrellita todos contentitos Tiago Ahumada no tiene por ejemplo dice Tiago Ahumada dice Eumati ¿con qué palabra describirías el audiolibro? ¿una palabra para describir el audiolibro? fantasía fantasía no ¿la puedo cambiar? bueno para a ver para que la regla capaz que no se puede el streamer puede cambiar la respuesta de alguna pregunta hecha por un usuario perfecto no entonces la quiero cambiar por este coso ¿cómo se dice? cuando es todo así medio alucinógeno hay alguien que me ayude en el chat boludo cuando tipo tomás el SD y es todo así como psicodélico ahí está psicodélico lo describiría con esa palabra psicodelia psicodelia te metes en la historia y cuando salís no entendés ni dónde estás parado boludo Bonik dice queremos saber Mati tirá una minipista como para dejarla picando no Bonik amigo sabés que te amo pero de verdad no puedo tengo un trato con el con el pibe de dólar tengo un trato no puedo tirar ni una data tengo un trato con él no puedo fuera de jodas che pará ¿cómo va esto? mirá mirá lo que va la la cosa boludo la encuesta yo puse ¿qué prefieren? stream con gente 48% o yo solo y a veces santo 52% la gente eligió yo solo y a veces santo entonces la gente misma te está diciendo ponete pillo que nos gusta más escucharte a vos no es que yo lo esté diciendo lo dicen ustedes Rodrigo dice falopero que psicodélico sí falopero sería también una gran una gran descripción del audiolibro falopero ¿qué te parece tu audiolibro? una falopiada pero una falopiada de las hermosas de las que te de las que te dejan bien falopa pero vos hablás de mearte encima cagarte los calzoncillos sí sí y que te quede el solete revolcándose por la pierna así así eso diría en una entrevista si el día de mañana soy un chabón no sé hago una banda de audiolibros y tipo me hago re famoso así tipo no porque este chabón es conocido por sus grandes obras de arte viste en mis sueños ¿no? en mis sueños soñemos un poco dejame soñar y tipo me hace una entrevista así tipo en CNN viste así en un lugar así resarpado yo estaría así sentado todo drogado todo fumado todo pijeado todo pajeado todo huasqueado así todo gordo viste ya más gordo de lo que estoy ahora todo así estaría así con arcada viste todo así ya el chabón porque viene de comerse unas docenas de empanadas a la vuelta del lugar donde está la entrevista este chabón hecho pica y dice ¿cómo describirías en una sola palabra todas tus obras de arte tus historias tus audiolibros tus películas? una falopeada una tremenda falopeada pero una falopeada ¿cómo? una falopeada pero de las buenas de esas que te dejan el calzón cagado y meado una falopeada de las ricas y tiro un pedazo de moco contra una pared no, no hey sería increíble boludo te imaginá y no te pueden decir nada porque sos como un Ricardo Darín ¿entendés? no te pueden criticar terrible boludo ojalá un día llegara yo a esas alturas pa encima ahora dice eso tengo una gana de sonarme la nariz aguantá que me va a sonar la nariz perro por favor y te daremos lojَّ es la nariz la nariz ag丁 cagado y la nariz no, no me caí no me caí, no me caí lo hice a propósito no, cómo me voy a caer, boludo el chabón era como el joker se entraba a reír en momentos random que no tiene nada que ver era como muy drogado ya el stream me encanta la chota dice Tiziano Montiel perfecto, Tiziano te bancamos en tu preferencia la verdad que no tenemos ningún problema con eso así que bienvenido pichón rueda dijo uno por acá dice Bonic ah bueno, claro, exactamente sería una especie de pichón rueda mi obra de arte es para disfrutarla y el que la sabe disfrutar la va a disfrutar de verdad el chabón erotaba en una entrevista eso quiero que pase, ¿entendés? eso quiero, quiero llegar a eso y que toda la gente encima que yo estoy erotando cagándome, tirándome pedo todo gordo todo cogido que toda la gente en vez de decir che que chabón rancio diga que genio bien este tipo es increíble ¿entendés? que me feliciten por ser un rancio ¿entendés? estaría genial amigo ¿o no? ¿qué onda Mati que no tenés el mate? lo tengo acá mi rey pasa que está más lavado boludo que la ropa que puse recién a a lavar está más lavado que está más lavado que el dinero de Nisman boludo ¿me entendés? hola Gunter gracias por la donación mi bebote qué linda cola Mati dice tu vieja bueno si te gusta rey muchas gracias por el halago el papu dice hola Mati en 13 días empiezo a estudiar medicina en la universidad de la matanza no me haces una alarma para despertarme con toda papu grabala porque ahí va despertate papu dale dale chiquitito que hay que ir a la uni tenés que estudiar una carrera muy difícil que vos elegiste que se llama medicina la vas a pasar como el orto la vas a pasar como el orto y dentro de 20 años vas a decir para qué carajo me metí en esta verga porque un pelotudo gana más que yo haciendo cualquier mierda claro porque en este país es así el papu cualquier gil de mierda que sale a hacer una pelotudega gana más que un médico entonces rey la verdad que ahí con todo el dolor del mundo te tengo que decir que estás metido en una carrera bastante difícil de hacer bastante difícil de sacar adelante y encima cuando ya estás laburando eso no dormís un carajo estás todo el día en la guardia atendiendo gente a la que ya no aguantas más y encima te pagan dos mangos lo cual es injusto pero no es culpa mía así que espero que te haya servido mi alarma con sinceridad se la rebajaba dice rodrigo y claro no le estoy diciendo la verdad rey estoy diciendo la verdad estoy diciendo la verdad te estás metiendo en una el papu te estás metiendo en una que va a ser muy difícil sacarla jajaja gracias mati me pone el papu amigo te estás metiendo en una muy difícil de sacar adelante estudiar medicina es muy complicado y perro y el día de mañana encima boludo a menos que ojo para el papu ahora te la subo a menos que te hagas médico pero corte médico privado no público entonces corte cobras la consulta re caro ¿entendés? corte no sé ey me duele el dedito del pie bueno tenés que venir una consulta a mi consultorio ah perfecto ¿cuánto sale? 50 lucas ¿qué cosa? la consulta 50 lucas ¿entendés? y así atendés 10-15 personas por día mirá te hago la cuenta acá rey mirá rápido te la subo al toque 50 lucas la consulta por 15 personas que atiendas por día como mucho con 8 horas de laburo la atendés y la sacas rápido ¿entendés? tipo ¿qué te pasó en el dedo? ¿qué me pasó en el dedo? a ver está quebrado se lo entablí ya a tu casa listo ¿qué pasa el que sigue? así ¿entendés? con eso estarías ganando 750 lucas por día y el mes tiene 31 días o sea que 750 mil por 31 días que son la mayoría de los meses tienen 31 días estarías ganando 23 millones 250 mil pesos por mes mirá el papu te acabo de arreglar la vida te acabo de explicar lo que tenés que hacer para llevar adelante una vida perfecta así que mirá te acabo de dar la estrategia perfecta mi rey lo que sí vos tenés que hacerte amigo vos tenés que hacerte la fama ¿entendés corte? no, no, no el mejor médico es el papu está el consultorio acá en San Martín y Venezuela al 2200 vos tenés que hacerte la fama ¿entendés corte? no, no el mejor es este andá a ese consultorio porque es el mejor y ahí te empezás a sacar una de moneda que loco te volvés loco la estrategia infalible dice Cone olvídate infalible esa no falla Mati dos puntos para llegar al éxito tenés que cagar a todos bueno en el caso del papu yo creo que sería una gran opción aguante el papu aguante el papu claro todos todos aplaudiendo al papu que se está por hacer multimillonario así que yo les digo algo ya pueden ir pidiéndole una una cosita en el chat tipo papu mirá estoy necesitando cambiar la bacha de la cocina que me pierde agua no me podría dar una manito todavía no es multimillonario pero dentro de muy poco lo va a hacer así que si se apresuran a manguearle van a ser los primeros en ser beneficiados la mejor estrategia es el for falcon verde mati no por qué por qué rey no 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 volvamos a eso mi mamá te ama le mandas un beso se llama carla carla reina preciosa divina te mando este beso para vos gracias por estar mirándome junto a tus hijos gracias qué lindo poder un rato hablar pelotudece yo solo boludo cómo la sube cómo la sube cómo la sube cómo la sube tiaguito me dice qué fachero estás loco gracias tiaguito no creo yo igual pero pasa que la barba ya me está jugando en contra porque yo pensé que la barba cuando me saliera que igual me sale poquita pero que cuando más o menos me saliera que se ve me iba a quedar fachera y al final no me queda me queda re mal me la voy a tener que empezar a afeitar porque ya parece no sé es una barba fea es una barba de de pelotudo viste barba de pelotudo viste viste esa gente que si este tiene barba de pelotudo cómo es la barba de pelotudo la de ese chabón y me van a señalar a mí ¿entendés? papu te endelanto que no sabe contar la cantidad de palabras con anto no papu dice uno no leí no leí que puso de anto boludo me lo resalté estaba hablando solo conocín sos un facha rey me dice flor rodríguez bueno flor gracias la sube que me digas eso me hace sentir bello mati mandale un saludo a mis enemigos ya me la van a pagar soretes dice el águila un saludo para todos los enemigos del águila recordá que si sos enemigo del águila sos enemigo de un guerrero y ser enemigo de un guerrero no es lo mejor que te puede pasar en esta vida cuídate bebé guardalo águila tenés oro puro dice que claro hay que amenazar hay que ir directo al hueso dos palabras que carajo está pasando que onda con la encuesta como están todos en que andamos bien perfecto estamos en un stream todos calculo que estamos bien y la encuesta es para ver si les gusta más el stream con gente o yo solo y a veces que venga gente Bonik dice pero por qué vinieron bien eh voy cada vez más agudo yo dije voy a ir cada vez más agudo tenía que entrar al colegio a la una y media y me desperté a las tres de la tarde dice dos palabras obra de arte bien bien es una buena manera de decirme chupa la verga ir al colegio y me voy a cagar en la puta alarma que suena o tal vez no te sirve la alarma y deberías tener una hecha por mí para poder levantarte una de dos Tiziano Montiel dice mis oídos bueno rey vos sabés que cuando tiro un pero por qué vinieron voy a ir al agudo entonces tenés que alejarte un poquito o sacarte un poquito de los auris Micaela Freira dice Mati no me ignores no Mica un beso reina si estoy leyendo todo lo que puedo estoy leyendo todo lo que puedo el papu dice trasplante de cerebro para Anto así cuenta bien y trasplante de cadera para todas las jubiladas de Mati no para pero papu eso lo podés hacer cuando ya terminaste tu carrera y te pusiste tu consultorio privado en San Martín y Venezuela al 200 ahora no podés estar dando indicaciones médicas amigo no hagas eso vas a ir en cana rey no 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 todavía no sos médico te estás metiendo en la carrera lo multimillonario viene más adelante bueno ¿cómo lo están pasando? ¿cómo lo están pasando? ahora que estamos solos acá charlando un ratito quiero saber quiero leerlos estoy en silencio porque quiero leerlos quiero saber cómo lo están pasando tranca bueno hoy no fuimos muchos yo creo que lo que pasó hoy fue que tal vez porque al principio estábamos en 500 400 y pico y después bajó yo creo que lo que pasó fue que mucho quilombo mucho chiquito y dijeron y la mayoría se fue por eso para mí pero bueno gracias a los que se quedaron somos 300 y pico así que gracias a los que se quedaron muy temprano prendiste rey me estás pidiendo que me quede me quédate a las 9 de la noche yo no tengo problema vos me estás pidiendo que yo te haga un string de 5 horas mi rey vos me estás provocando a ver si yo soy capaz de sostener un string 5 horas improvisando mi rey me extraña me extraña estás hablando con el creador de un sinfín de personajes rey puedo estar improvisando la cantidad de tiempo que quieras dice exacto Matías estás prendiendo muy temprano me dice imitative textil bueno pero esperá porque decís estás prendiendo muy temprano está bien podemos prender más tarde yo no tengo problema con eso el tema es el siguiente cuando yo prendí cuando yo prendí éramos casi 500 después se fueron para mí por lo que te digo vieron el quilombo con los chicos y dijeron no boludo esto es una guardería vuelvo cuando el chabón esté solo pero sí puede ser que sea el horario podemos probar un horario un poco más un poco más nocturno no te digo 9 de la noche pero podemos arrancar tipo 7 y media 8 y quedarnos hasta las 9 y media sería un bello string de 2 horas Mati ¿por qué no haces una guerra de donaciones? no porque ya está la guerra de las membresías que por ahora se la viene llevando nuestro amigo Luciano con 150 y segundo lugar Tommy con 60 así que así está la cosa ahora el tema es ¿qué va a pasar ahora? si a mí se me canta la recontratuerca de la verga quedarme hasta las 9 de la noche y la guerra de las membresías va a seguir hasta las 9 de la noche o capaz que en media hora cierro el string no sabemos qué puede pasar no sabemos qué puede pasar ¿qué fue? dice ¿por qué spamean amigo? ¿qué están spameando? ¿qué fue? ¿qué pasó? ¿por qué estás enojado? ¿qué están spameando? Mati si Ibai te invita a la velada del año ¿vas? ¿contra quién pelearías? Martín Espíndola te voy a explicar una cosa Rey Ibai no sabe quién soy no existo en la vida de Ibai porque no me conoce porque no soy un string un stringer que está pegado ¿me entendés? no soy famoso no soy popularmente conocido soy una simple persona que de tanto en cuanto prende un string para la gente que quiere verlo simplemente eso Ibai no me invitaría a la velada porque no sabe quién soy directamente y si me invitara ya te dije que pediría ochenta mil dólares mínimo y no creo que me los quiera pagar y si no me los pagas lógico que no voy a ir ¿entendés? ¿por qué pediría ochenta mil dólares para ir cuarenta por mí y cuarenta porque viene el de bomb somos dos personas diferentes escuchalo Facundo este no no Facundo Facundo no es de acá Facundo Facundo no es de acá Facundo es nuevo Facundo dice es stream Mati te amo pero se dice stream Facu no sos de acá Facu no sos de acá perdón pero no sos de acá te acabas de regalar de que no sos de acá te queremos te recibimos o sea estamos contentos que estés acá y que entres al string pero alguien que realmente conoce a PN de bronce sabe perfectamente que es string es string soy un stringer hago string así que Facu bienvenido pero tenés que acomodarte al idioma los chistes tenemos un montón de chistes internos entre nosotros que tenés que aprender no Rey no 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 sos nuevo claro se nota que es nuevo explíquenlo ustedes chicos es una falta de perreto es una falta de perreto como dice Artanks es una falta de perreto explíquenlo ustedes chicos Facu que es nuevo que bueno que es así Luciano acaba de tirar 50 membresías más porque se dio cuenta que tal vez el stream va a durar más de lo debido así que se pone a la delantera en 200 membresías en realidad ya estabas a la delantera Rey porque se quiere está clarísimo que Luciano se quiere llevar al primer puesto no 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 que bardea Nisman que me tirá bueno parece que Luciano se quiere poner a la delantera pero quedarse en la delantera porque ya estaba la delantera pero que tiro 50 más me cago de risa pará 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 no 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 está bien tiró 50 sí está 200 perfecto es 200 es 200 uy mirá como entran acá las membresías de regalo para todo Luciano Monachessi me voy anotando tu nombre Rey porque ya ya te veo ganando así que me voy a anotar por acá tu nombre mi Rey Luciano Luciano Monachessi el apellido es medio complicado dame un segundito perdón chiquito Monachessi perfecto o sea con CH impresionante Monachessi ¿está bien ahí? ¿está bien? perfecto bueno ahí estás Lucho me parece que te la llevas Lucho Lucho jefe te ponen sí porque las membresías se empiezan a caer y la gente se pone contenta Lucho mepa que te la llevas Mati me decís cómo hago para regalar membresías dice dos palabras obra de arte uh qué pasa te querés subir pero mirá que lo tenemos a Lucho en 200 ¿está seguro que querés subir ahora? ¿está seguro que querés subirte ahora? la verdad que no sé cómo se hace a ver dejame investigar super chat no ahí no es eh super sticker no acá tampoco es en estas caritas no es en este más la verdad si te digo te miento Mati me voy a hacer una japonesa y vuelvo bueno anda amigo tranquilo la japonesa no puede esperar la japonesa nunca espera primero la japonesa después lo que quieras dos palabras obra de arte dice dale perro alguien que me diga cómo hacer claro se quiere meter alguien que le diga cómo es aunque no me leas te escribo igual lo leo 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 la dice Agustina Mato cómo no te voy a leer Agustina Mato te mando un beso te quiero mucho gracias por venir che boludo explíquenle porque parece que se quiere meter a la guerra y no sabe cómo hacer pero yo tampoco sé te lo juro por mi vida Mati te amo un saludo desde Trelew un saludo para Chubut che rey pudiste resolverlo del piola recién llego a elaborar y veo tu directo con unos matienzos claro ves esta es la hora donde empiezan a venir ¿no? empiezan a llegar claro yo soy el único pelotudo que a veces vengo temprano pero vengo temprano porque a veces estoy aburrido y no sé qué hacer entonces digo prendo string pero bueno de última me quedo más tiempo igual si no tengo nada pasé boludo me quedo charlando acá con ustedes claro pero esta es la hora donde vienen del laburo claro esta es la hora yo tengo que agarrar esta hora yo soy un pelotudo es así soy un pelotudo y un chupaberga bueno se re guardiaba boludo nada lo del pi de dólar está en este string cuando se cierra el string si querés miratelo y al principio yo explico lo que pasó Mati te banco banda dice Irina Orpinel quien no tiene membresía que raro una de las pocas personas que no le cayó membresía bueno Gastón Aguillor tampoco tiene dice hola Mati ayer hablamos por Instagram me preguntaste si me había gustado el audio libre tomando un abrazo enorme claro exactamente Gastón porque me estoy ocupando de que a nadie le falte el enlace porque me tomo muy en serio mis proyectos y mi público no soy ningún estafador me ocupo de que todos le llegue el enlace y que le haya llegado de manera perfecta como acá por ejemplo que dice Mati porfa lm en Instagram te estoy escribiendo desde ayer porque compré el audio libro y apareció un error y no me dio el link te mandé comprobante ya Agustín bueno para Agustín te lo digo de todo corazón si agarro el Instagram ahora se corta todo el stream ahora no puedo no puedo verlo pero mandame a matiasponcepelícula arroba gmail.com un este un mail con la palabra enlace en mayúscula y el comprobante y con eso solucionado más fácil que en Instagram que me cuesta un huevo en Instagram boludo porque son 200.000 en Instagram los mensajes débil se suma a la guerra de las membresías con 50 membresías bueno 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 qué pasa se está prendiendo esto se está prendiendo de repente esto matias garca dice uno por qué por qué 100 membresías regala débil y a uno para 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 boludo me parece que a facu se lo llevan puesto para débil que te voy anotando yo ya había anotado el nombre de facu en el costo bueno para tengo que cambiar todo bueno igual todavía no lo pasaron tiene 100 pará pará porque no me acuerdo débil y a y a me suena a inteligencia artificial pero bueno si es una inteligencia artificial jamás lo sabremos tiene 100 hasta ahora che chicos me parece me parece que a Bruno ya lo podemos ir sacando ¿no? porque ya está como muy para darle lugar a otro competidor porque Bruno ya estaba muy abajo boludo Bruno ya estaba muy abajo igual que Kane igual que Facu bueno pero a Ken y a Facu le voy a dar un ratito más porque porque pueden llegar a volver pero boludo Bruno tenía 5 ya era muy poquito Luciano Monachessi tira 50 más se picó se picó ponen todos ponen opa ponen en el chat gracias le dicen a la gente que está regalando las membresías sí 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 amigo amigo se está repudriendo jajaja pone Leo sí sí se están se están dando entre débil y débil y a porque o sea débil con b corta de diablo ¿me entendés? entre diablo y y y Luciano se están dando con un caño pero por ahora Luciano se está llevando con 250 el puesto 1 a tu casa débil aguante Luciano le pone Samuel bueno la gente va eligiendo sus preferidos ¿no? ¿saben lo que va a ser esto? ¿saben lo que va a ser esto cuando esté la pizarra acá atrás? ¿saben la de pijazo que se van a dar en el chat amigo? va a ser una locura porque aparte le voy a poner una cámara aparte a la pizarra o sea imaginate cuando cambie de cámara y esté la pizarra con todo anotado en grande no va a ser una locura amigo ya quiero que se pudran esas guerras de membresía a los a los pijazos limpios a los bergazos limpios con leche el corte y los chabones sacando la garompa del pantalón y dándose bergazo en la boca boludo que lindo boludo que lindo yo sacaría una captura de esto que pasó acá arriba y mucha chele claro que tiren yo sacaría una captura de esto que estaba pasando acá arriba y lo subiría a instagram boludo porque es una pasa que si lo hago claro bueno lo voy a hacer después la voy a sacar la foto ahora y después la subo a instagram no voy a grabar una historia pero no la subo para que no se corte el stream solo la grabo y la dejo grabada para subirla después la pongo a subir ahora porque igual tengo los datos activados no boludo pero no no se puede cortar tengo el wifi desactivado te lo juro tengo el wifi desactivado directamente no estamos en verde estamos en verde estamos en verde estamos bien estamos en verde estamos bien estamos bien estamos en verde estamos bien Soy miembro y no sabía Sí, sí, Rey Sos miembro ahora Desde Argentina ¿Me pasás el link para pagar, porfa? Kenny Azalea Kenny, Rey El link está en mi biografía No sé si estás viendo el stream Me aparece un mail de Bonic Que dice Banner, gato Ahí recibí tu mail, Bonic Lo voy a leer Agustín me mandó enlace Ahí lo recibí, Rey ¿Vieron que yo les dije más fácil al mail? Mis reyes, más fácil al mail Che, boludo, ¿vieron que yo les dije que siempre Me aparece el sequi Apenas abro el Mucho respeto a la sociedad del campo Que la red mueve Pero cuando te hagas un cotizar Como estamos haciendo nosotros Siempre que abro el Instagram Sequi Sequi, bro, te mando un beso Amigo Siempre que abro el Instagram Lo primero Que me aparece Es Sequi Es una cosa que voy a decir Pero boludo Tipo Debe estar subiendo contenido A los pavos Porque para que me aparezca siempre Sequi No me molesta Pero tipo No aparece otra cosa Te estoy viendo de España Dice Momento De España Mi rey Se había cortado Mati Sí, sí Es que no sé qué decirte Boludo Pero vos fijate que es cuando agarro el celu Ahora Lo raro es Que Está Conectado con datos Ni siquiera tengo conectado El El wifi Entonces no tiene mucho sentido Que se corte Pero bueno No sé Algo ahí pasa Voy a tener que Tener una charla Yo sabía que se había movido Esta cámara La concha Ahí va Voy a tener que tener una charla Muy, 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 muy dura Con el proveedor de internet Y cuando hablo de dura Hablo de que le va a entrar toda La charla, obviamente, ¿no? En la cabeza Yo también, Mati, de España Pablo Fox Bueno, ey Gente Gente que es de afuera de Argentina Me está viendo ¿Y escucharon el audiolibro? ¿O no lo escucharon? Porque al final ¿Viste? Quiero que sea internacional ¿Viste? Yo quiero ser Yo ya soy mundial Porque ya A mí me lo dijeron De Miami De Las Vegas De Filipinas De España De Italia Me dijeron de todo lado que me ven a mí Ahora, el audiolibro ¿Ya lo vieron desde España? ¿Ya lo vieron de Miami? ¿De Las Vegas? ¿Ya lo vieron? Está el Fucking link de compra Para la gente del exterior Está en cualquiera De mis videos Abrí un video de Cupido Andá a la descripción Y tenés el enlace de Paypal Para comprar El audiolibro hermoso Este Que hice Acá Este Para comprarlo Abrí cualquier video de Cupido Mío Y en la descripción Tenés el enlace Para comprarlo Y escucharlo No quiero No quiero que se lo pierdan Boludo Te juro Soy capaz de De Mirá Ponerlo a mitad de precio Mañana Boludo Con tal de que lo escuchen La concha de la lora Porque de verdad Quiero que lo escuchen Porque siento que me partí el orto Haciéndolo Y que creo que Porque está 2000 Mucha gente prefiere decir No, bueno Mejor no Pero boludo Te juro Lo voy a poner a 300 pesos No me importa Con tal de que lo escuchen Boludo Porque quiero que lo escuchen El pibe dólar Se convirtió en mini bronce Bueno No sabemos si es el real pibe dólar Aunque puede llegar a ser Porque acaba de donar 50 membresías Así que por ahí Es el verdadero pibe dólar Es el verdadero pibe dólar ¿Sos vos rey? ¿Sos vos rey? ¿Apareció pibe dólar? ¿Volvió pibe dólar? Yo tenía entendido Que no iba a volver Yo tenía entendido Hablé con él Somos amigos Tenemos contacto Y él me dijo Mirá Mati Yo por un tiempo No voy a estar ¿Qué pasó? ¿Apareció dolar uco? ¿Regala 50 más? Sí, es el pibe dólar Está comprando a lo loco Es el pibe dólar Es el pibe dólar amigo Acaba de comprar 100 Sí, sí Le voy a dar tiempo Porque ya Capaz que compra 400 Y voy a estar borrando A los pelotudos Así que voy a esperar A que compre Las que quiere comprar Y ahí anoto Voy anotando el nombre Primero Igual no se preocupen Que me aparece acá arriba A mí Ahí regaló 50 más Por eso les digo Que voy a esperar Porque probablemente Se va a poner a la delantera 50 más Ahí van 400 No lo quiere perder Es increíble No lo quiere perder Amigo Mirá si yo cerraba El stream Hace 10 minutos Se la llevaba Luciano Boludo Amigo Es que están todos Flasheándola en el chat 450 No, no Pará 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 50 100 150 200 No, no, no No, no 450 hasta ahora Te anoto ahí 500 500 Ah no Es un picado Ya está amigo Ya está Ya está No te van a pasar Con 500 Boludo No quiere perder El cinturón Amigo No puedo creerlo No puedo creerlo Boludo No puedo creerlo Te juro No puedo creerlo Nunca conocí Alguien tan competitivo Boludo O sea No quiere perder Es increíble Boludo Yo diría Bueno Ya está Listo La perdí 550 Amigo Ya no te van a pasar Ya no te van a pasar No puedo creer amigo Te juro Pensé que hoy lo desbancaban Te juro que creí Es más Tengo Tenía preparado en el En el coso Tenía preparado en el Photoshop Ya como para poner el El coso de Luciano Monachesi Boludo Como que ganaba él Yo pensé literal Que ya se la ganaba él No, no, no 600 Para amigo Ya está Para, para Porque ya está Para, para Para, para Dejame contar Para 50 Acá hay 100 Acá hay 200 300 400 600 600 650 100 200 300 400 Van 600 Van 600 600, ¿no? 600 600 600 600 600 Boludo Está picadísimo Capaz que vio mi historia de Instagram Amigo Yo levanté la perdida ahí Y dona plata Un poco Pibe dólar Alguien dijo Pibe dólar Pone Pero amigo Me dijiste ayer Que no venías más A los stream ¿Qué está pasando? No, amigo No, no 600 No, pará, pará No me haga No me haga ir para arriba Ah, es cierto El chat No va más para arriba Gente, confirmen Mati Mati Seguí mirando Que casi termino No entiendo ¿Qué te estás pajeando? No entiendo ¿Entendí? Gente, confirmen 400 o 600 Para mí 600 Tiro Pasa que me las tiró Todas juntas Boludo Y Una deuda más Pone uno No, no, no Ya lo hablamos Eso Ya lo expliqué Chicos ¿Me pueden confirmar? Así anoto Boludo No quiero Dejarlo sin anotar Mati El Pibe dólar Se está yendo A la No, son 600 Boludo Son 600 Sí, sí Son 600 Sí, sí Porque yo las venía contando Iba a 50 Me acuerdo que en un flag Eran 450 Y después tiró dos más Sí, ahí está 600 me dice Sí, sí No, terrible Bueno, no sé Ya está Ya está No jueguen más Boludo Qué sé yo No sé qué decir Acá tiró 50 más La acaba de tirar esa 50 más Daniel Arias dice Pi dólar Ahora sé que me encanta Tanto Pará Tiró Tiró 50 más 650 Dame tiempo a anotar Amigo Dame tiempo a anotar Boludo Qué quilombo se va a armar Cuando esté la pizarra Amigo Qué delirio esto Pone uno Es un delirio 650 Amigo No lo puedo creer Amigo No Por qué se fue tan al pingo Pero boludo Yo lo que digo es esto Pará Imagínate lo que va a ser esto Cuando esté allá atrás En la pizarra Pero Pi dólar Amigo Me dijiste ayer Que no ibas a poder Seguir viniendo O sea Solo venís como Para asegurarte Que nadie te saque el puesto Y después te vas ¿Cómo es la historia? Es como que venís Y haces Pa 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 Y te vas a seguir Tus cosas Tipo bueno Vengo a asegurar El puesto Invicto Y me voy Y que no vas a tener Así Un año Boludo Es el rey Pone uno Y sí Es como que ya Ya está Nadie le puede sacar Te juro Ay boludo Yo te puedo jurar Que daba por seguro Que Que hoy se lo llevaba Se lo llevaba Luciano Ahí está el pi dólar Dice Estuve desde el principio Como creían que iba a dejar Como creían que iba a dejarlo tan fácil Son 450 por ahora Ah ¿No te mal? Bueno Perfecto amigo Lo cambiamos Yo Yo leí más Pero bueno Si lo decís vos Yo leí más Yo leí como 600 Pero bueno Invicto Le ponen en En el chat Por ahora Le ponen Sí, sí, sí Es que amigo The dollar boy Se tiene que abrir un canal Boludo Ya y directamente Ponerse el pibe dólar Y Y hacerse famoso Boludo Es una locura Pero boludo Yo no puedo Estoy Encima vos fijate lo que puse En el anterior mensaje Estuve desde el principio Como creían que iba a dejarlo tan fácil O sea Él está en el chat desde el principio Desde que estábamos hablando de él Todo Pero no se mostró en ningún momento Devil IA Hace dos donaciones Pero no sé si Intentó Comprarme en Bersia Y no pudo O qué No sé qué intentaste hacer Amigo Pero Salieron como donaciones No como Membresías Porque no sé si era por la guerra Membresías O solo donaste por donar Pero si era por la guerra Salió como donación Brother Quería avisarte Yo no sé qué Yo Lo que no entiendo Te lo juro Lo que no Lo que no puedo cerrar En mi cabeza es El El boludo El El nivel de competición Y de Y de Boludo Para El nivel de competición Y de Y de Boludo De 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 querer ganar ¿Me entendés? Tipo decir No me la van a sacar Ni a palo ¿Entendés? Tipo Es como que Si vos me decís Que es No sé Qué sé yo La final de un mundial O algo importante Yo te digo No bueno Boludo Están a un nivel Competitivo Real Tipo es un juego De mierda En un string De un pelotudo ¿Me entendés? O sea No es una cosa Que si perdés Pasa algo malo Es una pelotudez No pasa nada ¿Me entendés? Pero él igual Es como que Como que su propia Su propia carácter De De competitividad O sea Su propia Su propio Carácter competitivo Quise decir No le permite Ni a un perder En un juego Como este Que es una pavada ¿Me entendés? Tipo es como que Él no puede perder No puede perder ¿Me entendés? Eso es lo que Me sorprende Vino de un segundo Al otro Hizo pa 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 Y se puso arriba Es una locura Yo ya estaba Preparando el cartel De Luciano Boludo Lo tengo acá Luciano Monachessi Lo estaba preparando Como para ponerlo En el stream Boludo Qué locura Boludo Fran Vera Dice Hola Madías Te ayudas un montón Me encantaría Que me mandes un saludo Ricky papi Un beso Riquito pa Fran Vera Un beso papá Kaisek Dice Hola nene ¿Qué haces? Kaisek ¿No estabas jugando ¿Vos soy a la guerra De la membresía? ¿O fue ayer? No El stream pasado Jugaste pero un ratito Nadie puede con él Pone Angel Music No es que literal Debil Y A Dice No Mati Te doné Ya tiré la toalla Con el piu de dólar Claro Se bajó Y sí Boludo Vamos piu de dólar Pone el piu de dólar Siendo moderador Porque lo puse de mod Y él mismo pone Vamos piu de dólar No no Imposible ganarle Dice Venom Sí es que No lo puedo entender amigo Evidentemente Tiene una Tiene un volumen Una Un carácter Competitivo Al cien Boludo Porque si me decís Que esto fuera Algo importante Un juego importante Que no podés perder O que perder es grave O no grave Pero que perder es un garrón Yo te entiendo Pero boludo Se lo toma Súper serio Cuando es un juego Una pavada Que hacemos acá en stream Para cagarnos en risa Para que la gente Todo tenga membresía Para Para hinchar los huevos No pasa nada Si perdés Y sin embargo Él es como que No no Yo no puedo perder A nada ¿Entendés? Tipo Blum Terrible Terrible Ese carácter De competición Terrible Jero me dice Mandale un beso a Kaz De parte del Devon Madías ¿Qué onda Kaz? Te mándate besito De parte del Devon Mamá Para vos Reina Guardalo en tu corazón Y en tu alma No vayas a cosita Que se te pierda Un besito Reina El Devon Siempre Hablando Cuando duele sentido Mati Empezaron a subir Las visitas Dice el Aguila ¿Vos decís Que es por la hora Rey? O porque Se fueron Mis sobrinitos Que estaban muy Jedes ¿Por qué Pudo haber sido? O porque Se picanteó La La guerra De membresía Con el Pibe Dólar Porque llegó El Pibe Dólar Y me trajo Me trajo El público Tony Current Dice Segundiame Para una Hamburguesa Pibe Dólar Saludos Mati Sos un capo Bueno Acá Todo el mundo Ya Agarrando Al Pibe Dólar Para manguearle Algo Nah Terrible Por la hora Ponen ¿Por la hora? Sí Bueno Ahora sabés Qué voy a hacer Me voy a quedar Hasta las 9 de la noche Acá Vamos a ver Si es cierto Que la hora Cambia a los viewers Ahora ¿Qué pasa Si son las 9 de la noche Y seguimos siendo 400 Ahí Les refuté Su teoría Boludo ¿Entendés? Tipo Les Les tiré abajo La teoría De que por la hora ¿Entendés? Mati El lunes Haces stream ¿Qué día es hoy? Jueves Y yo qué sé Capaz que estoy muerto El lunes Boludo No tengo ni idea Capaz que sí Seguro Yo me quedo De una Dice Fran Vera Mati ¿No te cabería Meter algún Gameplay En un string? Sí Boludo Obvio Pero No sé a qué jugar Habría que Planear algo Piola Che Matías No entiendo Qué pasó Con el Pidolar Vino y puso La verga Arriba de la mesa Nada más Sos el uno Me dice Agustina Mato Gracias Agus Querido Tu vieja Ahora lo complicado Es ver Un no miembro Claro Exactamente Tu vieja Exactamente Ahora lo difícil Es ver Uno que no Tenga membresía Tantos con membresía Gracias al Pidolar Y gracias a todo lo que Porque pará No nos olvidemos Que aparte del Pidolar Que es una locura Lo que hizo En dos minutos Tenemos a Kane Que también Le tiró membresías A Luciano Que les tiró Un montón de membresías A todos A Facu A Tommy Y a Devil Y a A todos Gracias Porque todas las membresías Que están disfrutando Todos pusieron Luciano Monachesi Dice Bueno Al final me ganó Pero lo más importante Es que le regalé subs A gente que no tenía Y que ahora tienen Eso era lo más importante Te mando un saludo enorme Lucho Créeme Que no está en mis manos Boludo Es una competencia Yo no puedo hacer nada Es una competencia Y es así Viste Él tiene Muchas ganas De competir Muchas ganas De ganar Y bueno Lamentablemente Yo no puedo decirle No vale que juegue El pibe dólar Porque tiene mucha plata ¿Entendés? No puedo No puedo Es una competencia Y todos pueden jugar Así que bueno Lucho No te miento De hecho Acá En el En el Ay Dios En el Photoshop Tenía preparado El escudito este Este Con tu nombre Te lo juro por Dios Y lo tenía ya preparado Para renderizarlo Y ponerlo acá En el stream Porque pensé Que te lo llevabas Amigo Pensé que te lo llevabas Boludo Pero bueno Apareció de la nada Boludo Y hizo Y se llevó puesto todo No sé No sé Amigo De verdad Yo no sé Si él va a permitir Algún día Que alguien Salga de ahí Yo creo que Él va a querer Estar acá Siempre Yo no sé Si algún día Él va a permitir Que alguien Ocupe este lugar No sé si lo va a permitir ¿Entendés? Mati ¿Puedes resubir los videos Que te hacen a Andreas? No los tengo más No los tengo más Lamento decirte Joaquín Lobo Mati ¿Por qué En tus videos Estás en distintos Setup? Saludos ¿Cómo? No O sea En mis videos En toda la vida Digamos En estos Diez años Porque me mudé Un montón de veces Y si hablabas De lo último Es porque Lo único que hice Fue mover la mesa Antes esta mesa Estaba contra Esta pared Que ves acá Rosa Entonces vos veías El logo de Voltio Que está allá Ahora Pero Ahora cambió Y se ve Este logo de Voltio Que tengo atrás Pero solo cambié La mesa Del lugar Rey Es un secreto Ahora Ahora yo lo que estaba Pensando es esto Esto estaba pensando Y es así Boludos Ustedes piensen Si yo En vez de haberme quedado Hubiese dicho A las Seis y pico Hubiese dicho Bueno listo Me voy Cuando se fue mi sobrino Hacer media hora más Y decir Bueno listo chicos Nos vemos Otro día Pa 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 Y me iba Ya la ganaba Lucho Y por quedarme un poco más Porque se habían bajado A muchas personas Y yo dije Bueno por ahí Porque no quieren que Porque se aburren con los chicos Capaz Entonces por ahí Quieren que esté yo solo Por quedarme un poco más Cayó el Pidólar Y hizo la destrucción fatal De todo el laburo Que venía haciendo Lucho contra Contra Diablo Boludo Que se venían Pegando cabeza a cabeza Les arruinó la Les arruinó la La secuencia A ellos dos Pero zarpados En un segundo Pero bueno Lo bueno es que Lo bueno es que Coso Que Lucho dice Bueno para mi lo importante No es solamente competir Sino también Que la que mucha gente Se llevó membresía Y eso está buenísimo Y tiene razón Está bueno que Que lo piense así Porque Es cierto eso Mucha gente que Por ahí no tiene la membresía Hoy la tiene Y completamente gratis Y está genial Y está todo el chat Con estrellitas Y es un golazo Me dice Perdón Gianfranco Caglia Me dice Amigo necesitamos saber La identidad del Pidólar No eso es Completamente anónimo Amigo Discúlpenme Diego Alvarenga Dice Bueno Jugar al GTA San Andrés Con mods Fue Habría que ver Yo no sé Si la gente Se metiera Un stream Mío Jugando Jueguito Me parece Que mucha gente Se miría A la mierda Mike dice Para mí Si hacías eso Lo hacía igual Y no creo Mike Porque si yo Me iba antes Ya cerraba El stream Ganaba Luciano Y quedaba Él En el escudito Lo que sí En el próximo stream Capaz venía Y lo desbancaba Luciano Y se volvía A meter él Que era lo más probable Pero bueno Así es esta competencia Viste Yo no puedo hacer nada El que El que gana Gana Perro ¿Qué voy a hacer? Kaisek dice Jugué el otro día Pero un ratito Ah sí Sí Yo me acuerdo Por eso te decía Bro Me acuerdo Que te había anotado En la pizarra Ahora cuando venga La pizarra grande Va a ser una locura Va a mandar toco En el pito duro ¿Sabes lo que va a ser eso? Va a ser una piteada Duras Nelly Duras Nelly Me mandás un saludo Con la voz del hombre radio La voz del hombre radio Pero la voz del hombre radio Es mi propia voz Joaquín Lobos Te voy a decir esto La noticia del momento En cualquier momento Aproximadamente Marte Miércoles Jueves De la semana que viene Una caída De estrellas Del cielo Van a empezar A venir hacia la tierra Y van a ser Un colador Van a dejar la tierra En ese preciso instante Vos tenés que salir afuera Mirar hacia el cielo Y antes de que una de esas estrellas Te pegue en el medio de la frente Y te deje el buraco Así de grande Tenés que hacer Una sola cosa Gritar RIGGYBOOOOF Y ahí te atraviesa la frente Y te explota la cabeza Eso va a pasar Más o menos Marte, miércoles, juegue La semana que viene Estén atentos Lluvia de estrella Van a empezar a caer como loca Se la tiro Porque lo sé Porque tengo una persona De confianza Que me da esas noticias Y me dice lo que tengo Que decir acá Mati, el lunes Es mi cumple Espero tus saludos Por eso te pregunté Si estabas el lunes Dice Mika Mika, no sé No te quiero saludar Por adelantado Porque dicen que da mala suerte Pero no sé si voy a estar el lunes Creo que sí, igual Porque tipo Es a lo que Me estoy dedicando más Ahora al stream Porque Porque qué sé yo Siento que lo disfruto mucho más No sé Viste, es como que Hay gente como que va Como cambiando Viste Yo por ejemplo Antes era Tipo de Hacer personajes Pa, 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 pa Después me cansó Esa jugada Y empecé con las reacciones Y me encantaban las reacciones Después me aburrí Porque ya no sabía A qué reaccionar Y empecé a Batirme el café Otras cosas Viste, a probar Tipo Y después empecé con los directos O sea, con los stream Y es como que Todo el tiempo Viste Cambiando Porque es como que Me aburro, me canso Y quiero Probar algo nuevo Y bueno Y ahora ni te cuento Con el tema de los guiones Y hacer películas O audiolibros Es como que Me enamoró eso Boludo Armar guiones De una hora Una hora y pico Y tipo Escribirlos todos Con todos los detalles Esto Me vuelve loco Escribir guiones Por ahí No es que me quiera hacer El cineasta Ni mucho menos Un chabón que es cineasta Lee mi guión Y me dice Sos un pelotudo Pero para mí Están buenísimos Boludo Y me hace muy bien Hacerlos Es como Re terapéutico Boludo Sentarte a escribir Mati Tu próxima película Debería ser interactiva Estilo Elige tu propia aventura Dejame anotar eso Dejame anotar eso Debil Debil Aventura Y no es joda Lo estoy anotando En serio Che es buena Es buena Perro Es muy buena Boludo Y es tu idea Ya queda en este stream Grabado Que es idea tuya Pero Habría que buscarle la vuelta Y hacerlo Boludo Es muy piola Me encanta la idea Boludo Estoy hablando igual Con alguien Para hacerla Uf No la quiero tirar Pero fue La voy a tirar Pará Hola Mati ¿Podrías jugar Only up? No sé lo que se sobró Pero No creo que jugar A los jueguitos Sea algo que A la gente Le pueda copar Soy un tipo grande No sé si jugar A los jueguitos Boludo Tu vieja me dice No vemos Mati Cuídate rey No vemos rey Que te vaya bien Gianfranco Caglia Me dice Amigo Droz Sacó un nuevo video Sale verlo Ahora te confirmo Boludo Ahora te confirmo Porque tengo que ver Si se escucha Porque tengo muy lejos La consola del CPU Y entonces No sé si hay que conectarlo Un cablecito Para que se escuche Si ese cablecito Hay que conectarlo No vamos a poder verlo Porque está demasiado lejos Y tendría que cambiar Todo el lugar ahora Y no se puede Estoy hablando Con una persona De Que la tiene clara Con el tema Filmación Con una persona Que graba películas Para hacerlo más fácil Porque quiero Hacer la peli De Pepe el taxista No sé No sé Le estoy errando O está bueno el proyecto Pero ey Filmado Cine Micrófono cine Cámara cine Edición cine La peli De Pepe el taxista Pero no todo Arriba de un auto Todo el tiempo Corte Con toda una historia Con toda una jugada Obviamente va a llevar Gente en el taxi Pero también Toda una historia De cuando le roban El auto Que después Él Se hace verdulero Y recupera después El auto Y vuelve a laburar De taxi Pero todo Versión cine ¿Juega? ¿Sale? Sí, sí Mucho taxi Mucho taxi Y que aparezca Ricky Bueno Eso podría pasar No sé Yo estoy En esa hora Estoy Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Son dos segundos Franco Feltan Dice Hola Mati Qué bueno verte Pensé que no llegaba Al string Hola Franquito Bienvenido Papá Che boludo Escuchá Pará No tiren F boludo No tiren F boludo Que ahí vuelve Ahí vuelve Che Ya vuelve Ya vuelve Tranqui Tranqui Boludo Estoy en la de Pepe el taxista O la de Policía Estoy entre esas dos No sé Qué hacer No sé Qué hacer Mati Me podés mandar Un saludo Nico Sí Nikito querido Un beso Papá Che boludo Vamos a una cosa Por las dudas De que sea De que se haga muy largo Bauti camarota Eh recién llegás Buena papá ¿Cómo va el tema De la deuda con YouTube? Nada amigo No era No era tema Del pido Ya lo arreglamos Ya me explicó Él cómo fue La secuencia Me cagó YouTube Fuertemente Y a él también Porque le bloquearon Todas las tarjetas Así que se la llevó Peor él que yo Pero Pero nada Ya hablé con él Y estamos recontra Recontra amigos Eh Che boludo Eh Quiero decirles esto Les parece que corto el stream Eh Y hacemos uno nuevo Así quedan dos Porque Si hago uno de cinco horas Boludo Después Nadie lo va a mirar Es demasiado Y este lleva recién tres horas Corto este y abro otro ¿Dale? Corto este y abro otro Lo de Pepe sería bueno Pero la de Paul Sí está prometida Desde mucho antes Tenés razón Tenés mucha razón Bueno corto este y ahora vengo Que lleva justo tres horitas Ya vengo Ya vengo